Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de otro programa más, de Ponte al Día, un programa con altura y nunca mejor dicho porque quienes aspiran a ser pilotos o tripulantes de cabina, mucho ojo Naomi Vera porque hoy tienen cita. Así es Wendy, de hecho yo también voy a aprender porque fíjate que me encuentro en el interior de una cabina de un avión, pero no se preocupen que todavía no me voy a poner a los mandos. Lo cierto es que esto que le estamos mostrando es un simulador que forma parte de este campus de aviación, el primer campus de aviación en Canarias, organizado por Brooker y Canavia y por supuesto al que nosotros vamos a asistir hoy aquí en Ponte al Día. Semana Santa y eso significa niños sin cole, qué hacer, a dónde ir. Hoy les vamos a proponer una muy buena opción para aquellos que vivan en Gran Canaria, Arguiña y Águila, el objetivo primordial es pasarlo bien. Buenas tardes, Pedro. Tú lo has dicho, el objetivo, pasárselo bien, divertirse, qué mejor que venir a Chiquiplan aquí en Agüímez porque pueden disfrutar de talleres educativos de juegos y de espectáculos como el que tenemos a nuestra espalda. Lo vamos a ver aquí en unos minutos en Ponte al Día. Bueno, ahí estaremos, pero no nos vamos a ir muy lejos. No, no, no. Ustedes, como saben, siempre estamos nosotros pegaditos ahí al campo. Y hoy nos vamos a ir hasta la quesería Era del Cardón en Agüímez, en la isla de Gran Canaria, precisamente en el lugar donde se producen uno de los quesos más premiados de la isla. Isaías Santana, buenas tardes. Sí, compañeros, hoy hemos venido hasta Temisa, aquí en la quesería, la Era del Cardón. Vamos a conocer de cerca a una ganadera. Ella se llama Lucía. Ella estudió empresariales y volvió a sus orígenes. Conoceremos de cerca su historia y la de sus cabritas. Producto de nuestra tierra, sin duda, y seguramente durante estos días serán muchas las familias canarias que se reúnan en torno a un sancocho de pescado salado, muy típico para estos días de Semana Santa. Pero nos va a salir más salado que otros años, teniendo en cuenta los efectos de la inflación. Hoy lo vamos a comprobar aquí en Ponte al Día, en distintos mercados del archipiélago. Bueno, y hoy, como saben, pues no se habla de otra cosa. Y ya se ha despejado la duda. Es que Ana Obregón, tras la polémica de su maternidad por gestación subrogada, ha aclarado que ha sido abuela, una decisión que hace cumplir la última voluntad de su hijo Alex, como saben, fallecido hace tres años, a través del testamento hológrafo. Hoy analizaremos todas las dudas que han surgido a raíz de este giro en la historia de Ana Obregón. Y nosotros en este punto hacemos una brevísima pausa, pero a la vuelta analizamos las listas de espera en Canarias. Es una de las comunidades donde más se espera por una cirugía. Quédense con nosotros, que enseguida volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Los canarios somos los españoles que más tardamos en operarnos. Casi 35.000 personas precisan acudir al quirófano actualmente. Me da sentimiento de rabia de esperar tanto tiempo y que no llamen a uno. Y la media de espera es de 157 días. ¿Qué supone esta eterna espera para los pacientes? Yo estoy atado muy aburrido. ¿Cómo lo viven los sanitarios? A continuación les damos más detalles aquí en Ponte al Día. Por fin llega el esperado momento de hacer la maleta. Tenemos la ropa, la ropa interior, el NCC y, por supuesto, no nos olvidemos del bolso de la playa. E irnos de vacaciones. Adiós, adiós, adiós. Pero, ¿qué va a hacer con su mascota? ¿Sabe que en Semana Santa la tasa de abandono aumenta un 40%? A continuación les damos más detalles aquí en Ponte al Día. ¡Ay, las vacaciones que ganitas ya de ese jueves, ese viernes santo! ¿Qué hacer con las mascotas que lo estábamos viendo? ¿Ya tienes tu maleta hecha? Pues sí, fíjate, sí, sí, soy previsor, soy previsor. ¡Ay, qué gusto da hacer las maletas! Bueno, lo cierto es, aunque nosotros mañana estamos aquí, ¿eh? Exacto. No se nos despisten, que nosotros mañana volvemos. Ya el viernes sí que aprovechamos un poquito la Semana Santa. Bueno, a lo que íbamos, que muchos están disfrutando la Semana Santa, que los más pequeños de la casa están ahí buscando planes que hacer. No se preocupen, porque está el chiqui plan que se ha inaugurado el lunes en el municipio de Agüímez y a disfrutar de todas esas actividades. Ha ido a Arguiñe, Águila. Cuéntanos. Efectivamente, Wendy. Yo ya estoy mirando, porque yo también quiero participar, porque yo soy una niña grande. Y para que nos hable de este festival que viene para quedarse, estamos con Natividad Santana, ella es gerente de Camino de Viejo Producciones. Buenas tardes. Buenas, cariño. Buenas tardes. Cuéntame, ¿este festival? Porque no es un festival cualquiera. No, 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 no. Esto, como bien has dicho, viene para quedarse. Estamos súper felices de la acogida que ha tenido. Lo inauguramos el lunes. Hoy lo aclusuramos a las 8 de la tarde y estamos felices. Felices del resultado y de la respuesta del público que ha sido fenomenal. Y es un festival que además parte con el eslogan de Haz tu plan en familia. Cuéntame, porque aquí a nuestra espalda tenemos talleres educativos, ni más ni menos que del Museo Hélder. Háblame de todos estos talleres, ¿no? ¿Qué tenemos aquí cerquita? Bueno, esta es la parte que está destinada a los talleres de ciencia y tecnología que evidentemente están impartidos por monitores del Museo Hélder de la Ciencia y la Tecnología de las Palmas de la Canaria, que se han sumado a este proyecto. Aquí justamente lo que estamos viendo es un taller de realidad virtual que tiene muchísimo, muchísimo éxito entre los pequeños y, bueno, y entre los mayores. Porque decíamos eso, ¿no? O sea, que es un festival que nace para la familia y que hemos pensado no solamente en los niños, sino que hemos pensado en los papás, en los abuelos, en los tíos. Para que participen, para que no se aburran, para que no se quedan sentados. No tenemos, o sea, no nos hemos centrado en los talleres al uso, sino que vamos un poquito más allá, ¿no? Ahora estamos mostrando otro que tenemos por aquí, que de hecho este sí lo vamos a experimentar, ya que no tenemos a los niños. Y no les interrumpimos, Regina, buenas tardes. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues uno de los experimentos que hacemos en el taller del fuego, que consiste simplemente en que los chicos vean que el fuego no es de color amarillo, sino que depende realmente del material con el que se está quemando. Podemos tener, por ejemplo, si el material es estroncio, sale un color muy rojizo. Si es boro o cobre, pues salen tonos más verdes, dependiendo realmente de qué es lo que se quema, pues el color del fuego. Yo tengo que decir que yo no sabía que esto sucedía y Wendy y Pedro, les voy a hacer la pregunta, ¿ustedes sabían esto? Pues la verdad es que... ¿Sabían que se prendía de otros colores? No, estábamos pegados al monitor viéndolo porque de verdad que desconocíamos esos distintos colores. Qué interesante. Ellos se han quedado igual que yo. Bueno, te dejo por aquí, Regina. Muchísimas gracias por descubrirnos esto. Pues nosotros, Nati, nos vamos a quedar contigo por aquí para que nos enseñes más y después les vamos a mostrar más cosas porque estos son talleres educativos, pero también hay juegos, también hay espectáculos que ya lo tenemos en marcha. Oye, pues Arguín, y enseguidita volvemos ahí, desde luego que es una alternativa para todos esos niños y niñas que ahora no tienen colegio y también, bueno, pues una opción para los padres, para los abuelos, para que esos niños también estén entretenidos, pasarlo bien, ese es el objetivo. Bueno, para todos aquellos que están ya en disposición de irse de vacaciones en Semana Santa, serán muy pendientes del tiempo, al igual que estamos nosotros. Y María, el titular en el día de hoy es el viento. El viento, ¿no? Cómo no, continúan esas fuertes rachas de viento, sobre todo en las islas occidentales, pero también en las islas orientales. Y la buena noticia es que esos valores importantes y elevados irán amainando a lo largo de la tarde, por lo tanto ya el jueves solamente una isla, a día de hoy, tendrá todavía ese aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Pero de momento es lo que hay, viento. Parece que la cosa se estabiliza un poquito ya de cara a final de la Semana Santa. Esta rachas de viento y te pregunto, ¿vienen ventosas nuestras ventanas afortunadas de hoy, María? Pues mira, nuestras ventanas afortunadas vienen como siempre espectaculares, pero en concreto hay una imagen de Antonio Rico que a mí me ha sorprendido y me ha alegrado la mañana. Vean. Amanece en el archipiélago y abrimos nuevas ventanas afortunadas. A bordo de un avión rumbo a Tenerife, los pasajeros han podido contemplar nuestro majestuoso Teide. Y en tierra, el protagonista continúa siendo el viento. En Bajamar se nota la presencia de los avisos por rachas que superan los 70 kilómetros por hora. Quienes han tenido más suerte han sido los palmeros y palmeras. Y es que pese a las bajas temperaturas, han podido disfrutar de un día radiante. Las sorpresas se la han llevado en Galdar en Gran Canaria cuando esta mañana despertaban prácticamente en Narnia. El día llegó así, cada paso una sonrisa. Y cada tarde cuando el ocaso se despide en Canarias, recordamos lo afortunados que somos. Una danza de nubes que tiene como escenario las cumbres de Gran Canaria y que da paso a noches tan mágicas como esta, donde la luna creciente ha cautivado todas las miradas. ¡Qué maravilla de luna! ¡Y grande! ¡Y enorme! ¡Madre mía! Bueno, con esta imagen de esa pedazo de luna cerramos nuestra ventana afortunada de hoy invitándoles a que nos envíen también sus ventanas afortunadas, sus rinconcitos, sus imágenes. Yo no sé ustedes, a mí me hubiera hecho ilusión mandar un vídeo y ver en la tele eso que estoy mostrando y además a todos los canarios. Pues nosotros se lo vamos a poner muy fácil. Tomen nota el número de WhatsApp que lo tienen por aquí, 683-636-182 y si no, si usted consulta las redes sociales a través del Twitter o del Instagram Ponte al Día RTVC. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos, en nuestro número de WhatsApp y también en nuestras redes sociales. Vamos con más cosas. María Canarias se ha convertido en una de las zonas del mundo con mayor presencia de microplásticos en sus costos. Efectivamente, esa es una de las conclusiones a las que ha llegado el proyecto Implamac y precisamente lo que han hecho es analizar el impacto de los residuos plásticos en la macaronesia y fíjense porque Canarias registra, sobre todo en las playas que están mirando a la vertiente noreste, pues datos bastante elevados en cuanto a registros de microplásticos. En concreto, 300 gramos por metro cuadrado. Esa es la cifra que da este proyecto. Bueno, además este estudio también realizó un mapeo de, vamos a llamarlo así, puntos calientes donde más concentración de microplásticos hay en nuestras playas canarias. Exactamente, exactamente. Pero antes comentar también interesante e importante que estos residuos plásticos llegan de las costas estes de Canadá y Estados Unidos y precisamente este proyecto lo que ha hecho es bueno, pues analizar todo el mapa del archipiélago canario y ver cuáles son esos puntos negros o puntos calientes donde se concentran esos mayores valores de residuos plásticos. Por ejemplo, la Alhambra, la Graciosa, el Porijo en Tenerife y arenas blancas en la Isla del Hierro. Ahí es donde estarían reflejados esos puntos negros del mapeo que ha realizado Implamac, este proyecto. Bueno, y esa presencia de microplásticos, María, ha hecho posible que, bueno, pues surjan ciertas figuras que están, bueno, pues en contra de esa presencia de microplásticos y que, bueno, pues aportan su granito de arena y están recogiendo todo ese material, ¿no? Exactamente y son, cómo no, nuestros superhéroes, en concreto Oliver, que con él vamos a conectar ya. Capitán Canarias, Oliver, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Te vemos ahí ya con tu, bueno, con tu capa de superhéroe. Te quería comentar, tú llevas con esta actividad, con esta, bueno, con esta forma de ayudarnos a todos los ciudadanos canarios de limpieza de nuestras costas desde el año 2019 y de forma altruista completamente. Y te quería preguntar, ¿crees que esa prohibición de fumar en las playas que se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del archipiélago se debería hacer, se debería generalizar y que sea algo obligatorio en todas las playas canarias? Bueno, pues buenos días. Yo creo que sí, que se debería de implantar en todas las playas. Yo recorro diario las playas de Corralejo, es donde me encuentro y aquí, pues, la particularidad que hay es que está la playa al lado de la ciudad y hay, pues, de todo. O sea, colillas abundan, pero por doquier y creo que sí, que se debería de prohibir de fumar en las playas y multar, sobre todo multar. Bueno, precisamente hablabas de que, bueno, principalmente te encuentras colillas, ¿no? Pero, ¿qué otros residuos también son muy habituales en nuestras costas? No sé si lo puedes radiografiar. Sí, mira, desde plásticos, que trae el mar, porque no solamente es lo que la gente tira en la playa, es también lo que el mar trae, plásticos, mascarillas, latas, de todo en general. El colilla sobre todo, de hecho, es el residuo más abundante dentro de la tierra, contaminan de dos, contaminan 10 litros de agua salada y tardan en desintegrarse de dos a diez años. Oliver, estamos a las puertas de las vacaciones de Semana Santa, seguramente serán muchos los que acudan a las playas a hacer distintos planes, también en familia. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer para que no tengamos que ver esas imágenes que estamos viendo en pantalla? Pues mira, lo primero que creo que deberíamos hacer es que si vamos a la playa, si cada uno limpia su parcelita donde se va a poner, sería una maravilla y lo que no se debería hacer es tirar la porquería al suelo, o sea, dejar la playa en las mejores condiciones posibles, no solamente para nosotros los residentes, sino también para los turistas que nos visitan. Oliver, no solamente ayudas a limpiar nuestras costas quitando todas esas colillas que te encuentras y también microplásticos, sino que también, aparte, enseñas a los más pequeños a cuidar nuestro medio ambiente. ¿Cómo reciben estas clases impartidas por ti? Bueno, mira, yo cuando voy por la playa directamente ya los niños se me ofrecen para ayudarme, sobre todo en verano, ahora en Semana Santa también. Lo que hago también son juegos en la playa porque tenemos contenedores de reciclaje y yo voy cargado con una red y les pregunto ¿dónde se tira la lata? Y les digo ¿en el azul, en el amarillo o en el verde? Y ellos van como interactuando conmigo y respondiendo y hacemos una especie de juego en la playa. Bueno, importante también aconsejar y recomendar y formar a los más pequeños. Oliver González, superhéroe capitán Canarias, gracias primero que nada por la labor que haces y también gracias por haber estado con nosotros hoy contándonos cómo trabajas y cómo llevas a cabo esta labor. Gracias. 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 Chao. Muchísimas gracias a ustedes. Buena Semana Santa, a descansar. Bueno, nosotros en este punto vamos a abrir nuestra ventana en el sector primario. Sí. A ver qué nos traes hoy porque esa carita es de que nos vuelvas a poner a prueba. Efectivamente. Hoy hablamos de triángulos de sabor. ¿Qué es eso? Si no lo han adivinado ya, entonces lo van a adivinar con esta rima que traemos. Ah, ¿qué hay más? Venga. Que no esté curado no significa que esté enfermo. Tengo infinitos sabores y formas. Aunque hoy me conocerás, tierno. Uy. ¿Qué eso es? ¿Qué es eso? ¿Queso? ¿Queso? ¿Qué es eso? ¿Queso? Gracias a ella. La verdad que eso está súper rico, Lucía. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Cuántas cabras tienes aquí? Aquí ahora mismo hay 900 animales. ¿Cómo empezó todo? Cuéntame. Bueno, esto empezó hace 50 años con mis suegros que pasaron muchos trabajos para poder tener su ganado propio y luego en 2003 Luis cogió el relevo y se abrió esta quesería aquí. ¿Qué te digo? Es fruto del trabajo de la familia todos esos años. Aquí tienen el ganado, aquí tienen la leche y aquí tienen la tienda. Es un tres en uno. Sí. Lo mejor es poder centrarte todo en el mismo sitio y así lo puedes atender todo bien. ¿Qué tipo de personas vienen aquí a comprar el queso, Lucía? ¿Extranjeros? ¿Personas de aquí? Muchas personas de aquí, foráneos que pasan, gente que ve la reseña por internet y quiere darse un paseo y pasa por aquí. Tu historia es muy buena. Luego comentaremos un poco más, pero tú tenés una carrera universitaria, estudiaste empresariales. ¿Por qué? ¿Qué hiciste de tener una carrera cuando estabas aquí en medio del campo con tus animales? Yo venía de la vaca, ¿vale? Mi familia lo que tenía eran vacas y claro, uno queriendo mejorar quería salir de este mundo porque la vaca también es mañana y tarde, el ordeño, y en fin. Y cuando ya terminas y te vas a trabajar por fuera y ves lo que hay por ahí, valoras más lo que tienes en casa, ¿no? y tomé la decisión de volver, quedarme aquí y aportar mi granito de arena a este proyecto que estaba en marcha. ¿Y esa carrera que estudiaste te ha servido para también tus animalitos? Sin duda, sin duda que mi formación hoy en día tiene que ser más gestor que pastor, como decimos ahí. Y sí, en el día a día, en todos los controles que hay que llevar me ha valido un montón. Bueno, hay poco, a veces hablamos del relevo generacional que por eso se está perdiendo, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes que están ahora con esos ganados? Oye, si quieres estudiar, estudia, pero esto también es una salida buena, ¿verdad? Claro, tienes que proponértelo y tener clara la idea de que tienes que mantenerlo aquí, o sea, no va a venir otro de afuera a mantenerlo de aquí, que tu familia lleva trabajando seguramente toda una vida o dos generaciones y lo único es darle la vuelta y adaptarlo a ti, a tu forma de ser también y mejorarlo. Muy bien, la verdad es que es un ejemplo y unas palabras muy sabias de Lucía que queremos seguir conociendo aquí en Temizas. Bueno, ¿cuánto trabajo hay detrás de una explotación ganadera como esa que estamos conociendo hoy en Gran Granaria y que luego volveremos a nuestro espacio dedicado al sector primario? Pero a esta hora 12 y 22, vamos con esos titulares del tiempo, María. Vamos a hacer ese repaso con tres titulares muy sencillos. Continúan los cielos nublados en el archipiélago canario, especialmente, vamos a verlo ya, con cielos nubosos, especialmente en las islas occidentales y orientales, sobre todo en la parte más norte, tenderán a despejarse en el caso de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. También lluvia débil que irá a moderada prácticamente en todo el archipiélago y también se dará en las zonas de mayor relieve como Tenerife y Gran Canaria y por último esas rachas de viento de 70 km hora que resisten a irse en el archipiélago, especialmente en la Gomera donde además también hay fenómenos costeros. Estos son los titulares de la jornada de hoy. Gracias María, muy bien. Luego volvemos contigo hasta ahora y recordarles que hoy en Ponte al Día vamos a poner el foco en las listas de esperas para someterse a una cirugía en Canarias. Hasta un año esperan muchos pacientes. En el caso de Antonio Rodríguez lleva 16 meses para poder operarse. Llevo ya 13 meses esperando más 3, casi 16 meses. Me da sentimiento de rabia de esperar tanto tiempo y que no llamen a uno. Yo estoy... Ha estado muy aburrido esto. Son las palabras de Antonio que os escucharemos más adelante en este programa en Ponte al Día analizando ese tema, esas listas de espera por una operación en Canarias. Pero vamos ya con nuestro puntito gastronómico, otros asuntos que también tratamos en Ponte al Día. ¿Son ustedes de hacer la pasta carbonara con nata? Pues sepan ustedes que están cometiendo un verdadero error. Pero tenemos la solución porque hoy les vamos a enseñar cómo hacer esa pasta carbonara tal y como se hace en la bella Italia. Naomi Vera, vamos con ello. Hoy vamos a preparar, Wendy Pedro, un plato de una cocina que nos gusta a todo el mundo y precisamente es la cocina italiana. Hoy nos hemos venido hasta el sur de la isla de Tenerife, hasta el restaurante Mitos y aquí estoy con Egidio Piccolo, jefe de cocina, porque hoy vamos a preparar un plato muy típico de Italia, ¿verdad? Vamos a preparar una pasta espagueti sobre todo carbonara. Espagueti con salsa carbonara y precisamente ya lo tenemos todo listo por aquí, ¿verdad, Junior? Sí, ya tenemos como ya ves la pasta hirviendo para adelantar un poquito el proceso. Un poquito el tiempo y tenemos por aquí pues todos los ingredientes. Cuéntanos, ¿qué lleva exactamente la salsa carbonara? Tenemos huevo, tenemos un huevo entero y una yema. Una yema extra, tenemos queso parmesano, también lleva esa salsa, pecorino, la base de todo que sería nuestro guanchale, el guanchale por aquí, que ahora te preguntaré por el guanchale porque a lo mejor hay gente en casa que no sepa exactamente qué es lo que es y qué más tenemos también. Pimienta negra, muy importante y unas pizquitas de aceite de oliva. Perfectísimo. Pues eso es lo que llevaría en este caso la salsa, la auténtica salsa carbonara italiana. Correcto. Pues vamos a ello, ¿no? Vamos a ponerlo. Vamos a... ¿Qué es lo primero? Lo primero que hacemos es poner el guanchale a dorar en el sartén. ¿Qué es exactamente el guanchale, Gideon? El guanchale es la parte del cachete, ¿vale? Del cerdo. Del cerdo. Que es una parte bastante jugosa que nos va a ayudar a... Este que tenemos por aquí. Correcto. Y que da muchísimo más sabor, me imagino, a la salsa. Correcto, por supuesto. Vamos si quieres, vamos preparándolo. Vamos preparándolo. Muchas veces, aquí sobre todo en Canarias, solemos utilizar en vez de guanchale el bacon, pero me imagino que esto es lo que realmente le da el sabor a la salsa, ¿verdad? Correcto, correcto. Por supuesto. Perfecto. Pues echamos en este caso el aceite, ¿no? Vamos a echar a gusto. Vale. No lo echo mucho porque le vamos a poner el guanchale en cuanto el aceite esté un poquito calentito. Vamos dándole vueltas, me imagino, ¿verdad? Para que se vaya repartiendo bien por el sartén. Vale, si quieres le vamos añadiendo. Echamos todo directamente. Perfecto. Pues vamos para allá. Queda aquí justo un poquitito a ver si lo podemos aprovechar también. Estupendo. Ok. ¿Y cuántos minutos? Un minutito vamos a dorar el guanchale hasta que vemos que hace como una caspita, ¿vale? Que se selle bien y en cuanto lo tengamos le vamos a paralizar la cocción con un poquito de agua de la pasta que la tenemos aquí ya casi. O sea que se hace con la misma agua de la cocción en este caso de la pasta. Correcto. La pasta va soltando un poquito de almidón que es lo que nos va a ayudar a hacer la salsita al final. Vale, eso es un secreto que tenemos nosotros y que hoy lo estamos descubriendo aquí en Pontadilla. Lo estamos descubriendo y ya hemos dicho nuestro secreto. Vale, vamos dorando el guanchale le vamos añadiendo una pizquita de pimienta si quieres ayudame tú. Venga, perfecto. Mucha o poca a gusto. Venga, vamos. Esto es todo por aquí. Sí. Vamos a ver. Que no me quiero pasar tampoco, ¿eh? No, no te preocupes. Tú avísame. Más o menos por ahí. Con esto está perfecto, sí. Venga, perfecto. Vamos dorando bien. Ya vemos además cómo va cambiando el color, ¿no? Sí, ya está sacando. ¿Ves? Esa textura que nos comentabas antes. Se va poniendo como transparente. Vale. Perfecto. Entonces ahí vamos detectando más o menos el punto. Vale, tiene que ser crujiente. ¿Ok? Se tiene que notar. Se va notando también, ¿eh? Genial. Entonces le damos un poquito de vuelta. Sí. Tampoco que se pase demasiado. No, para evitar que se pase le vamos a añadir un poquito de agua. Lo que nos comentaba. Sí. Perfecto. de encontrar como huevos, pimientas negras y queso. No lleva complicación. No necesita más ingredientes. Vale, si quieres vamos haciendo la salsita. Venga, vamos a ir. Mientras se va haciendo. ¿Qué necesitas que haga? ¿Cómo te echo la mano? Vamos a añadir huevos. Vamos para allá. Los cojo por aquí. Los echamos aquí, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Le vamos a echar abundante pimienta. ¿Aquí abundante? Sí. Es muy importante el sabor de la pimienta y la carbonara. Vale. Así más o menos. Ok, está perfecto. Perfecto. Ok. Le vamos añadiendo parmesano y pecorino. ¿Cuánto le echamos de parmesano? Vamos a echarle vamos a gusto hasta que los huevos se vayan espesando. Vamos a hacer una cremita. ¿Dos cucharaditas más o menos? Tres también. Tres, venga. Perfecto. Vamos a ser generosos. a mí me encanta el queso así que por mí si fuera le echamos mucho. Hay que ser generosos con el queso. Es que esta es la auténtica. Es la auténtica. Esa de con nata no es falsa. Que no... Como lo estamos haciendo nosotros. Se nota, ¿eh? Se nota. Es un poquito más fuerte. Eso es lo que también le va a dar ese toquecito de sabor. Dejamos esto por aquí. Ok. Y vamos ahora ya, ¿no? Me imagino que va haciendo los huevos con lo que viene siendo los dos tipos de queso. Correcto. Y vemos que ya esto va espesando. Correcto. Esto es lo que va a hacer la crema. Aquí ya lo tenemos. que pinta y todavía vamos por la mitad como quien dice. Correcto. Lo dejamos aquí reposar un minutito y seguimos con... No nos olvidemos exacto que tenemos al fuego precisamente el guanciale. Vamos a pasar en el sartén. Vamos para allá. Esto me imagino que ahora lo que hará es coger todo el sabor de este guanciale que hemos estado preparando previamente y ya por último será añadirle los demás ingredientes. Correcto. Es muy importante añadir el huevo que lo ponemos aquí. Le damos un poquito más de agua y ya vamos a trabajar un minutito nada más para que vaya... ¿Solo un minuto? Sí, para que vaya cogiendo el sabor del guanciale y vaya absorbiendo la salsita que hemos hecho. Qué bueno. Madre mía, Wendy, Pedro, qué pinta tiene esto. Vamos a ver si nos da tiempo por lo menos de emplatar porque al final esto es la tele y se nos va el tiempo volando pero esto tiene... Vamos a probarlo aunque sea un poquito, claro que sí. Imagino que aquí en el restaurante será uno de los platos que donde... Es el plato, digamos, que todo el mundo lo pide en carta. Con esa agüita de cocción. Ahí vemos cómo ya se va mezclando con el guanciale. Esto lo dejamos este minutito para que ya vaya ahí un poco cogiendo saborcito y le añadiríamos el huevo con el queso. Vale. Es muy importante añadir el huevo a frío. En el frío. Sin dejar que esté el sartén en el fuego porque si no en ese caso vamos a cocer lo que es el huevo. Perfecto. Haría el huevo y no sería... Exacto, no sería exactamente lo mismo. Correcto, no haría esa salsa que nosotros estamos buscando realmente. Como vamos justitos de tiempo y yo, ¿estaría la pasta lista para... Está ahí a la pasta lista. vamos a ver si por lo menos podemos ir mostrando un poco pues cómo sería en este caso emplatar. Separamos del fuego lo que vamos a hacer es añadir nuestra salsita que tenemos ya hecha. Si quieres te ayudo por aquí, venga, perfecto. Pásala aquí. Directamente. Sí, sí. Vamos. Colocándola por aquí. Ok, si te quieres ayudar con la cucharita. Qué rico huele esto, Gidio. Esto es una maravilla. Ok, listo. Perfecto, listo. Ponemosla aquí y vamos a trabajar. Bueno, y ahí ya vemos cómo va cogiendo esa textura de la auténtica salsa carbonara italiana. Nosotros nos quedamos sin tiempo, Gidio, para probarlo, pero ya les digo yo, Wendy y Pedro, que nosotros de aquí no nos vamos a pecar. Oye, qué textura tiene eso, ¿no? Para probar esta auténtica salsa italiana carbonara con estos espaguetis y que de verdad es un piato delicioso. Anda, mira, Naomi. Delicioso. Oye, qué rico, mira, ese poquito ahí de... Molto bueno. Molto bueno. Mira, que sepan ustedes que si hacen este gesto en Italia, quiere decir que les ha gustado muchísimo el plato que han probado y a nosotros nos ha encantado. Qué pinta. Por favor, esas espaguetis. Y la verdadera receta de pasta carbonara que no se utiliza nata, que eso es otra cosa menos pasta carbonara. Molto bueno. Así está. Bueno, gracias Naomi. Gracias Naomi, qué rica receta la de hoy. Bueno, nosotros seguimos hablando de cocina porque lo cierto es que muchas familias canarias disfrutarán estos días de Semana Santa en torno a una mesa disfrutando de un buen sancocho de pescado salado. Pero estará más salado el sancocho este año con esto de la inflación se verá salpicado. Bueno, vamos a comprobarlo en un mercado de la isla de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife. Más concretamente, Gonzalo Bon, adelante. Sí, porque aquí en Canarias algunos mantener esas tradiciones de Semana Santa prácticamente está haciendo misión imposible y nosotros no hemos venido hasta aquí hasta el mercado de África para hablar con Paulino que es un experto del pescado salado. Paulino, imagino que a algunos les está haciendo cuesta arriba mantener esa tradición, comprarlo. Pero tú has mantenido los precios, los has subido. No, 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 no. No, para nada. De momento mis proveedores me mantienen los precios. Entonces, es una manera de seguir manteniendo los precios y la clientela que me viene a comprar. ¿Y cómo están yendo las ventas de esta Semana Santa? Bien, bien, bien. Imagino que has tenido que incrementar un poco la cantidad de productos que sueles traen normalmente. Sí, siempre hay que incrementarlo por estos días, por las fechas tradicionales como Semana Santa y Navidades. Del resto del año, bueno, se va, se va uniendo un poco, días más, días menos, pero bien, bien. Y lo importante es saber querer atender a las personas. ¿Qué tipo de pescado son los que más se consumen aquí en Canarias? Ahora mismo el chern, la colvina, la lubina y el bacalao, el bacalao de hoja o de lomo también. Y las migas también están entrando en ese ranking y las cocochas, las cocochas de bacalao. Perfecto, Paulino. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir porque como ven aquí hay gran cantidad de pescado. Paulino ha tenido que incrementar la cantidad de productos que ha traído esta Semana Santa. María, tú eres una de esas personas que mantiene las tradiciones sobre todo en esta semana que es tan importante, ¿no? Sí, sí, sí. La tradición de Navidad y Semana Santa pescado salado en Canarias siempre ha sido así. ¿Tú has notado un incremento de los precios esta Semana Santa? No, no precisamente en este momento. Hace tiempo que vienen incrementándose porque la situación va como va, cosa que no comprendo mucho de que tengamos que pasar esta trayectoria sobre todo las personas pensionadas con pocas pensiones como nosotros, pues tenemos que hacer un gran sacrificio para mantener la tradición. ¿Alguna recomendación para todas esas personas que quieran seguir manteniendo, comiendo, consumiendo el pescado en esta fecha? Pues hacer el aprovechamiento, comprar por ejemplo el bacalao en hoja que es rentable, preparar su encebollado, qué tal, y luego con el que sobra hacer al siguiente día una empanada porque el aprovechamiento en la cocina es lo que tenemos que hacer más de casa porque si nos llevamos por los precios y no miramos el rendimiento que nos puede dar cada producto, tampoco es lo loable. Lo loable es ver el producto, el rendimiento que te da. Muchísimas gracias María por atendernos, pues ya lo saben, hay que estar muy atento y buscar los mejores puntos donde se siguen manteniendo esos precios para poder seguir manteniendo las tradiciones. Claro que sí, una de esas tradiciones es precisamente, bueno, pues reunirse en torno a una mesa, en torno a un sancocho de pescado salado, lo hemos visto en Santa Cruz de Tenerife, pero vamos a comprobar los precios también en las palmas de Gran Canaria. Arguiña Águila, ¿cuánto está el pescado salado? Se acerca el Viernes Santo y como no, los clientes tienen que comprar ya el pescado salado para hacer su sancocho y nos hemos venido hasta la pescadería María Artiles para hablar con Marco Pérez Artiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Llegan los días clave de comer sancocho y la gente está comprando pescado. ¿Ha aumentado la compra este año? Con respecto al año pasado, hasta ahora vemos más o menos similar al año anterior. ¿Ves que igual la gente está más reacia? ¿No sé si ha subido el precio? No, en principio la gente mantiene las costumbres del sancocho y el precio en cuanto a lo que es el pescado salado se ha establecido. Lo tenemos a 15,90 que es igual que lo teníamos el año pasado y en regla general hay bastante demanda. También es verdad que ya las nuevas generaciones siguen manteniendo la tradición de comer pescado pero pescado fresco. Pescado fresco, muchos filetes, pescados al horno. ¿Prefieren ya comer el pescado fresco? Porque entiendo, antiguamente era porque era la forma de mantenerlo y ahora ya se prefiere de la otra manera. Sí, al final esta es la manera más antigua de mantener el pescado, era la forma de conservarlo y hemos mantenido esa tradición con el sancocho pero bueno, la verdad que mucha gente ya también opta por pescado fresco haciéndolo tanto caldos como fritos como al horno como filetes limpios hay atún, puede ser una variedad de opciones. ¿Cuál es el que más se consume para hacer el sancocho? Pues el rey del sancocho es el cherne. Es el número uno, sí. Tenemos el cherne de ley y el cherne blanco, lo salamos nosotros de manera artesanal, mantenemos la tradición y como verás ahí... Le da un plus de calidad al final. Exacto, exacto. Muchísimas gracias. Se mantiene la tradición como decía Arguiñe y también parece que se mantienen los precios. Vamos a saludar a Manuel Ramos de la Asociación de Consumidores de Canarias. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ¿qué tal? La Semana Santa, como bien decía, el rey es el cherne, es el sancocho para disfrutar estos días. ¿Se aprovechan para subir los precios o realmente este año lo cierto es que para buena noticia de los consumidores los precios se mantienen? El precio del pescado se ha mantenido bastante. Sin embargo, han subido muchísimos otros componentes del sector, del sancocho. Por ejemplo, la batata estaba esta mañana cercana a los 3 euros y, claro, es un precio carísimo. Los mojos y las salsas en general también han subido mucho. Habrá que prepararlo en casa porque comprar un frasco pequeño de mojo cuesta 2 o 3 euros según el tamaño o 5. al final parece que ese sancocho nos va a salir un poquito más caro que el año pasado. Manuel, la situación en las islas no capitalinas siempre es un poco más complicada. ¿Nos va a salir más caro aún que en Gran Canaria y en Tenerife? Ciertamente, en Fuerteventura y Lanzarote es más caro aún que en Gran Canaria los precios. En La Palma se mantienen bastante bien porque consumen mucho producto local y en el hierro también es bastante caro. y en La Gomera los precios también son más más caros. En general podemos decir que un 15% casi es más cara la alimentación en Fuerteventura y en Gran Canaria que en perdón en Fuerteventura y Lanzarote que en Gran Canaria y en Tenerife. Un 15% es un dato hombre bastante importante imagino que también pues que como bien comentabas todos esos complementos del famoso Sancocho pues también se encarecerán. ¿Qué debemos tener en cuenta Manuel cuando acudimos al mercado estos días? Debemos tener en cuenta que hay alternativas que son un poco más baratas aunque no mucho y que hay otras ofertas de pescados como son el fogonero la maruca la corvina que son buenos pescados no son exactamente el chernet y a veces tienen unos precios más asequibles y debemos tener en cuenta cuando compramos el pescado concretamente el chernet que no nos los den con costras de sal que a veces están demasiado húmedo y con mucha sal y estamos pagando agua y sal a precio de pescado. En general lo que podemos decir es que la tradición se va a mantener que vamos a seguir comiendo Sancocho pero lo que me temo es que cada vez es menos canario porque las papas más baratas son de fuera y los pescados más baratos también son de fuera y sería interesante defender el producto local. Bueno pues con eso nos quedamos Manuel Ramos de Conca ojalá todos podamos disfrutar de ese Sancocho canario un saludo. Un saludo. Un saludo disfruten del Sancocho y de la Semana Santa. Igualmente. Qué rico que rico gracias. Bueno nosotros antes de hacer una breve pausa recordarles que hoy en Ponte al Día vamos a abordar algunos de los datos que nos llevan hasta las listas de esperas sanitarias para someterse a una cirugía a una operación casi 3 de cada 10 canarios tardan más de 6 meses en ser operados en tan solo unos minutos les contamos todos los detalles hasta ahora. Hasta ahora. Los canarios somos los españoles que más tardamos en operarnos. Casi 35.000 personas precisan acudir al quirófano actualmente. Me da sentimiento de rabia de esperar tanto tiempo y que no llamen a uno. Y la media de espera es de 157 días. ¿Qué supone esta eterna espera para los pacientes? Estoy atado muy aburrido. ¿Cómo lo viven los sanitarios? A continuación les damos más detalles aquí en Ponte al Día. Los canarios somos los españoles que más tardamos en operarnos. Casi 35.000 personas precisan acudir al quirófano actualmente. Me da sentimiento de rabia de esperar tanto tiempo y que no llamen a uno. Y la media de espera es de 157 días. ¿Qué supone esta eterna espera para los pacientes? Estoy atado muy aburrido. ¿Cómo lo viven los sanitarios? A continuación les damos más detalles aquí en Ponte al Día. Enseguida tratamos ese asunto, esas listas de espera por una cirugía aquí en Canarias. Se espera que puede prolongarse incluso hasta más de un año en algunos casos. Pero vamos con otros asuntos. Bienvenidos a este vuelo de la compañía Ponte al Día con destino al campus de aviación que está celebrando estos días Brooker y Canavia. Naomi Vera, cerramos puertas, armamos rampas y crosscheck. Y que despegue porque sin duda se trata de una formación vamos de altura. Vamos precisamente ya que estamos hablando de este campus de aviación organizado por Brooker y por Canavia pues al interior de un avión real, un fuselaje y tenemos por aquí pues a Nazaret que es la directora de Brooker Aviation Academy y bueno estamos viendo estamos en un avión muestro. En un avión concretamente parte de un fuselaje real de un Airbus 320 ¿vale? Y en principio lo que les estamos presentando es parte del material real que disponemos en la academia para dar toda la formación tanto práctica como teórica de los técnicos de mantenimiento y tripulante de cabina de pasajeros. La verdad que es un lujo para todos los profesionales que se quieran formar aquí porque vamos lo están haciendo de primera mano en un entorno que es real Nazaret. Exacto de hecho es uno de los privilegios de este centro es tener mucho material real que al final lo que implica es que los alumnos salgan muy bien preparados a la inserción laboral. Son precisamente tres titulaciones ¿verdad? A ver si no me dejo ninguna en el tintero técnico de mantenimiento tenemos también tripulante de cabina y piloto por supuesto. Exacto tenemos esas tres formaciones hay que destacar además que somos un centro autorizado por tanto Broker como Canavia por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y bueno son las tres ramos más importantes de la formación aeronáutica y bueno las tenemos aquí en Canarias y nada en principio estas jornadas están destinadas para acercar un poco toda esta formación a los jóvenes canarios y que sepan que existimos y que el sector aeronáutico necesita de profesionales. Por supuesto que sí vente conmigo Nazaré porque ya que estamos aprovechando en estas jornadas de puertas abiertas nos hablabas además de que precisamente como lo tienen tan cerquita aquí los tripulantes de cabina los futuros tripulantes de cabina pueden aprender incluso pues cómo se utiliza todas las medidas de emergencia en el interior del avión. Exacto se hacen todo tipo de los módulos prácticos se hacen en el fuselaje real y bueno también decir que no solo vienen alumnos a dar la formación sino tripulantes de cabina que ya estén activos vienen a hacer sus cursos de refresco con nosotros. Y además por aquí tenemos la rampa de emergencia que esperemos que no haya ninguna para utilizarla hoy. Esperemos que hoy no la utilicemos esperemos que hoy no la utilicemos exacto. Pero es que además de la rampa también cuentan incluso con simuladores para vamos a hacernos a la idea de cómo pilotar un avión. Exacto de hecho ahora mismo estamos en un fuselaje y va a ser el primer simulador en toda Europa que va a estar integrado en un fuselaje real y aparte va a tener componentes originales de un avión y estamos súper contentos con ese proyecto que espero terminemos en dos meses. Oye Naomi aquí en Canarias Exacto también hay que decirlo que estamos en Canarias somos 100% capital canario y para nosotros es un orgullo y queremos que todos los jóvenes se acerquen y se interesen por las formaciones. Por supuesto que sí dime Pedro. Oye no sé si te animas también a enseñarnos cuántas salidas de emergencia hay en ese Airbus 320 no sé si son 8 esos gestos para que nos quede clarísimo todo ese procedimiento. Dale el micro a Nazaret y a ver qué sale. Exactamente tengo a Nazaret ¿cuántas salidas de emergencia hay por aquí? Bueno en principio en este fuselaje porque no está completo solo hay dos ¿vale? Solo hay dos pues mira me va a salir vamos a hacer un cambio te voy a dejar el micro voy a pasar un día por tripulante de cabina Pedro esto no creo que se me dé muy bien vamos a ver ahí está hay dos salidas de emergencia una la parte delantera una parte trasera las señales luminosas les indican las salidas de emergencia en caso de despriorización esto no es lo mío Pedro esto no es lo mío bueno oye poco a poco lo has hecho estupendamente además señalizado en el pasillo eso sí vamos a ver qué tal se me da pilotar un avión se los dejo por ahí vamos ahora dentro de un ratito probamos esos simuladores que nos comentaba Nazaret y vamos a ver a lo mejor tripulante de cabina no pero hay aquí una futura pilota de avión quién sabe oye ojo ojo con eso gracias bueno hay quien dice que quien controla esto de los simuladores puede aterrizar perfectamente un avión real uno nunca sabe no yo me quedo como pasajero mejor bueno nosotros en este vuelo vamos a aterrizar en Agüímez para seguir disfrutando de algunas alternativas en el Chiquiplan alternativas para los más pequeños de la casa durante estos días festivos de Semana Santa Arguiñe Águila sigue contándonos y jugando y jugando aquí estoy yo miren compañeros mira lo que bueno ahora no llevo practicando más o menos ven lo que estoy haciendo no sé si lo consiguen ver estoy jugando a uno de los juegos canarios y estoy con Joana Herrera que es encargada de los talleres canarios hemos estado aquí un ratito jugando no lo han visto los espectadores te ha salido te ha salido tranquila que te ha salido me ha salido tú das fe ¿verdad? doy fe esto es cuestión de práctica también es cuestión de práctica la verdad que es un juego súper divertido está este juego ¿qué otros juegos canarios tenemos? mira tenemos el juego de la tunera que no es un juego de mi época sino de la época de mis tíos donde ellos me enseñaron que se cogía la tunera más gordita y el escapucho ¿vale? que es la punta de la pita entonces con ellos lo que hacemos es jugar con todos los dedos primero pasamos por los nudillos muñeca codo codo hombro y cabeza ¿vale? y juega el que lo haga todo seguido y va por turno también tenemos el boliche vamos a ir para allá para verlo porque además lo chulo es que en este festival no solo son cantajuegos pintarse la cara nosotros intentamos recuperar juegos tradicionales pues de nuestros abuelos de nuestros tíos para que los niños también aprendan que hay otros tipos de maneras de divertirse y que hace falta muy poco que ahora estamos todo el día con el móvil en la mano no levantamos la cabeza hay que jugar más como antiguamente y el boliche se jugaba en tierra y en la calle ¿vale? está muy bien luego por aquí tenemos la petanca ¿sí? a ver vamos por aquí vamos a intentar no darle la espalda a mi compañera tenemos por aquí la petanca que ya ves que está llena el juego consiste en que gana el que la pelota se quede más cerca de la pelota pequeñita de hecho me voy a ir primero antes de nada me voy a ir con Ariadne y con Martina que están jugando a la petanca buenas tardes buenas tardes a ustedes a mí me han contado que les gusta mucho este juego sí ¿por qué? cuéntenme pues llevamos jugando mucho tiempo y ella tiene una en su casa ¿ah sí? y siempre que vamos al campo pues vamos aprovechamos y jugamos ahí en el césped ¿y son buenas jugando? sí a ver demuéstrenmelo venga a ver si les dan alguna a ver si le dan a la bola a ver una venga una dos bueno bueno bien bien van bien por ahí también podrías probar a jugar uno de nuestros juegos canarias la petanca a ver qué tal se te da voy voy mira voy a intentarlo a ver voy a intentarlo pero voy a coger la derecha a ver qué tal se me da uy 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 buena me voy a ir ya por aquí para que sigan viendo estos juegos pero Johanna desde luego ya vamos a despedir esto es una opción para poder venir hoy con los padres Tienen que animarse, tienen que animarse, venir en familia, jugar en familia, que es lo más bonito, y recuperar nuestros antiguos juegos con los que jugaban nuestros tíos. Muchísimas gracias, les dejo ya recoger porque ahora cierran a la 1, pero recuerden, de 4 a 8 de la tarde pueden disfrutar de este festival. Oye, pues qué ganas de ir, ¿no? A pasarlo bien tanto como esos niños, en cuanto acabe Ponte al Día, nos pasamos por ahí a jugar nosotros un poquito también. Bueno, vamos ya con nuestro sector primario, con la gente de nuestro campo. María, hoy hablamos de queso. Hoy hablamos de quesos, en concreto el que hacen en la finca Eras del Cardón, porque, bueno, es una tradición familiar la que tienen allí y fabrican aproximadamente unos 1.700 kilos de queso fresco y además Isaías Santana tienen premios a casco porro. Pues sí, y ahora estamos dentro de la mismísima quesería de la amiga Lucía Torres. Gracias otra vez por atendernos. Oye, aquí es donde se hace el queso, ¿no, Lucía? Sí, aquí está el corazón. Sí. ¿Cuántos quesos se suelen hacer aquí en quesería Eras del Cardón? Depende del día, entre 40 y 50 quesos se suelen hacer de lunes a viernes. ¿Un queso premiadísimo? Bueno, alguno nos ha tocado. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto para que este queso tenga tantos premios, Lucía? Trabajar e intentar hacer las cosas lo mejor que se puede e intentar ir superándote día a día. Ahí vemos a Bárbara haciendo ese queso. ¿Dónde se distribuye? Mayormente aquí en la quesería y luego hay unas tiendas en Agüímez que también nos lo comercializan. Pero vamos, básicamente venta al público directo aquí. Bueno, ¿y cómo ha cambiado tu vida? Ahora podrías estar trabajando con cualquier empresa, ¿no? Sacaste empresariales, pero prefiriste estar aquí, en tus orígenes. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que, bueno, en mi caso yo estoy haciendo lo que quiero, me organizo de la mejor manera posible. Tengo un objetivo en la vida, claro, que es mantener el legado que nos dejaron nuestros antepasados, en este caso los padres de Luis, y continuarlo y mejorarlo para que a ver si los que vienen atrás quieren seguir. Claro, tú te despiertas a la hora que muchos se van a dormir, ¿no? Está claro que... ¿Qué horario tiene? Los nocturnos con nosotros no son compatibles. A las tres ya están los muchachos, el muchacho dando vueltas ahí en el corral, va a empezar a ordeñar. Y también tenés que estar tú cerca, claro. ¿Te levantas también temprano o tú prefieres sí también, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo vas a atender a todas esas cabras. Estamos en esta semana de vacaciones, de Semana Santa, eso de vacaciones, ¿tú cómo lo ves? No, aquí se trabaja igual. Las vacaciones mías es que el colegio para y ese tiempo que tengo que invertir en ir al colegio y volver, pues lo aprovecho aquí. O sea, para más trabajo todavía. Sí, está claro. Bueno, Lucía, pues muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que nos parece que eres todo un ejemplo y una mujer trabajadora y luchadora. Gracias a ustedes. Hay muchas como yo, pero tienen que buscarlas. Seguro que las hay por ahí y sacarlas más. Pues ese es nuestro reto, seguir buscando a mujeres como Lucía Torres, que trabaja tanto y hace tanto por nuestro sector primario. Sin duda, y nosotros encantados de brindar espacio a mujeres como Lucía. Gracias también, Isaia Santana. Una en punto del mediodía. Momento para conocer la previsión. Momento para ver qué es lo que nos espera en el día de hoy. Principalmente lo que tenemos son en rasgos generales, cielos nubosos y también precipitaciones débiles a moderadas en prácticamente todo el archipiélago. Vamos ya a verlo con los mapas. Vamos a ir a las islas occidentales. Allí lo que nos encontramos son cielos nubosos, sobre todo en Tenerife, por ejemplo, y también fuertes rachas de viento en esta isla, que se va a notar sobre todo en la zona metropolitana, pero también en el norte, en el sur, este y oeste del archipiélago. También en la palma, valores importantes de viento, sobre todo se va a notar, por ejemplo, en los sauces y en el hierro y en la gomera también valores importantes de viento. Los cielos, bueno, pues con un poco de nubosidad, sobre todo en la gomera, en el hierro también nubosidad que tenderán algunos claros a lo largo del día de hoy. Vamos ya con el otro mapa, con las islas de la provincia de Las Palmas, que es lo que nos encontramos allí. Bueno, pues en Gran Canaria también hay avisos amarillos por esas fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros hora, al igual que las islas occidentales, que se va a notar sobre todo en la zona norte y noreste del archipiélago, de esa isla de Gran Canaria. También con algunas lluvias débiles que tienden a moderadas y que se, bueno, aglutinan sobre todo en la vertiente más norte de esa isla. En Lanzarote, cielos más despejados, si lo comparamos con el resto de islas, con unos termómetros, unos valores bastante normales, de 24 grados de máxima. Y en Fuerteventura, la máxima baja un poquitín con respecto al día de ayer, se sitúa en los 22 grados, también con lluvias un poquito más débiles. Y cielos encapotados, que por cierto, también en Lanzarote, fenómenos costeros con olas que podrían llegar a los 4 metros en esa vertiente un poquito más norte. ¿Y qué titulares nos ofrece la EME de cara a mañana, Jueves Santo, María? Bueno, pues de cara a mañana lo que encontramos principalmente es una situación un poquito más estable, con lo cual un Jueves Santo, pues maravilloso. Fíjense en estos tres valores que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a tener mañana, Jueves Santo, continúa el viento en Gran Canaria. En el resto de islas se va el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, salvo en Gran Canaria, ahí sí que soplará un poquitín más ese viento. Temperaturas máximas de 25 grados, sobre todo este valor se va a dar en el sur de Gran Canaria. Y cielos despejados y por fin sin lluvia. Por lo tanto, un Jueves Santo tranquilito y no pasado por agua, desde luego. Bueno, pues importante esa previsión de cara a estos días que pues ganan bastante importancia en esta Semana Santa. Gracias, María Muñoz. Y bueno, tres minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a saludar a nuestros compañeros de los servicios informativos. Como siempre abrimos nuestra ventana, en este caso con Fátima Plata. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y empezamos recogiéndoles a ustedes el guante hablando del tiempo. Vamos a estar en los servicios informativos hoy en directo en la cumbre de Gran Canaria, Nartenara, donde esta mañana a primera hora se registraba una racha de más de 90 kilómetros por hora. Y además hacía mucho frío, hasta 7 grados. Nos cuentan nuestros compañeros que están ahora mismo en la cumbre de Gran Canaria, aunque es en Isaña donde se han llegado a superar los 100 kilómetros por hora. Y todo en una jornada en la que muchísima gente se está preparando para disfrutar de sus vacaciones. Solo hoy se esperan en los aeropuertos canarios unas 1.100 operaciones. También estaremos en directo en los puertos, donde algunas navieras han visto incrementado el pasaje en un 20%. Un pasaje que llega en una pequeña minoría hasta la isla de La Graciosa, donde han colgado el cartel de completo. Y además les vamos a mostrar una imagen que esta misma mañana va a ser pública desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y son las primeras imágenes de una cámara infrarroja que se llama Drago 2, que fue una herramienta elaborada aquí en Canarias. Estos son algunos titulares, compañeros. Ya saben que a las 2 y media de la tarde empezamos el informativo en Televisión Canaria. Gracias, Fátima. Ahí estaremos fieles a la cita 14.30, Telenoticias 1, con toda la actualidad de Canarias en el día de hoy. Nosotros seguimos avanzando con otros asuntos de interés aquí en Ponte al Día. Hablamos ahora del vapeo, una peligrosa y muy preocupante moda entre los más jóvenes. Fíjense que según los datos de la encuesta Estudes del 2021, asegura que el 44,3% de los estudiantes de 14 a 18 años ha probado alguna vez estos vapeos en su vida. Y su acceso, pues es muy fácil. Incluso se pueden conseguir envasares, tanto con nicotina como sin nicotina. Pero hay que recordar que su venta en cualquier caso está prohibida a los menores y así se recoge en la ley del tabaco 28 barra 2005. Vamos a analizar esta situación con Gador Ramos, neumóloga del Hospital de la Candelaria. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Nos gustaría empezar abordando este tema hablando de los riesgos y de las consecuencias del vapeo. Cuéntanos. Pues realmente las consecuencias del vapeo son las mismas que el tabaquismo convencional, dado que tienen componentes en común como la nicotina, las nitrosaminas, los hidrocarburos. Aparte de eso, se le suman riesgos nuevos, porque es una nueva forma de consumo, derivados del vapor de componentes como la glicerina y el propinadengricol, que es un alcohol. Y eso a corto plazo, a largo plazo, las consecuencias que pueda tener este consumo, pues no lo sabemos. Estamos viendo que cada vez son más menores los que recurren a estos vapeos, que en algunos casos tienen también sabores. Y a lo mejor lo pueden ver como algo menos peligroso, pero no lo es, ¿no? No, de ninguna manera. De hecho, el añadirle sabor, aroma, es una estrategia de tabacalera para hacerlo más atractivo a los más jóvenes, a los menores incluso de 15 años. Hay que tener en cuenta que los aromas y los saborizantes son tan tóxicos que se quitaron, recordemos, del tabaco convencional. O sea, que lo que hace es hacerlo un consumo todavía más peligroso, si cabe. Gador, preguntarle, muchos de estos vapeos no tienen nicotina, pero ¿pueden generar igualmente algún tipo de adicción? Hay que tener en cuenta que esto es un consumo que no está regulado, con lo cual el etiquetado no es para nada fiable. Que ponga que no tiene nicotina no quiere decir que no la contenga. De hecho, ya hemos detectado algunos que ponen que no contienen nicotina y sí la tienen. Está destinado a pacientes jóvenes que pueden crear otro tipo de dependencias, como la presión social, las conductas de grupo, y tener en cuenta que el vapear se considera una droga puente, un tóxico puente hacia futuros consumos de otro tipo de droga, sea tabaco o no. Con lo cual, que la nicotina sea la causa de la dependencia exclusivamente física, no exime que cree conductas adictivas presentes en lo que es el vapeo y futuras a otros tóxicos mayores. Gador, quédate con nosotros, porque lo cierto es que los vapeos son un peligro que están al alcance de todos. Es muy fácil conseguirlos, lo hemos comprobado en la calle. Cada vez son más los menores de edad que vapean. Hoy hemos salido a la calle para conocer si esto es así. ¿Tú vapeas? Muy, muy poco. De fiesta, sobre todo. ¿Tienes ahí el aparato? Justo he comprado ahí uno para cuando salgamos. ¿Qué opinas tú que hayan menores de edad que estén vapeando últimamente? A ver, está bastante mal. Bueno, este es sin nicotina, pero cuando es con nicotina, la verdad que está bastante mal porque no deja de ser tabaco y eso. ¿El de... os podías probar alguno? Pues han cerrado. Claro, sí, claro. ¿El de caramelo? Sí, aquí estamos en esta tienda de vapeo. Incluso menores de edad vienen con sus padres. Y los padres son los que le compran estos productos para vapear. Si es cierto, como yo soy responsable y no vendo a menores de edad de 18, al final me vienen con los padres para que se lo compren o manden los papis. ¿Y de qué edad es? Puede ser de 12 para arriba. ¿Nos puedes enseñar alguno de estos formatos? Este es formato así más alargado, tiene muy buen sabor, tiene 2% de nicotina o viene también sin nicotina. Cuando se gasta el líquido deja de funcionar y se puede reciclar. ¿Por qué crees que unos padres pueden comprarle a sus hijos algo que puede crear una adicción? Difícil, porque yo como madre no lo haría. Igual que hay menores que fuman, hay los que vapean, pero bueno, que a lo mejor que tuviese campañas de concentración, porque a lo mejor hay mucha gente que no es consciente de que es tan dañino. Gador, lo veíamos al inicio de esta conversación, evidentemente está prohibida la venta a menores de esos papis, tanto con nicotina como sin nicotina, pero ¿se debería de extremar más la vigilancia para que no puedan acceder a este tipo de dispositivos? Por supuesto, es uno de los temas que tenemos pendiente, aplicar leyes más duras para el control del consumo de los vapers, porque sí es cierto que lo pueden conseguir en cualquier sitio un producto que no está regulado y que lo venden en cualquier parte, con colores, con sabores, que tanto los jóvenes están muy desinformados como los padres. Gador, ¿ya podríamos decir qué tipo de patologías están asociadas a este tipo de productos, a los vapers? Sí, 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 desde luego ahora mismo lo que estamos viendo en cuanto a patología aguda son pacientes jóvenes, incluso menores de 20 años que ingresan con neumonías extremadamente graves, que no tendrían por qué ser tan agresivas con agudizaciones de patologías obstructivas ya presentes, como asma o hiperreactividad bronquial, incluso se han dado casos de toxicidad porque no se controla lo que se consume, incluso los que tienen que manipular la nicotina las pueden ingerir y es algo extremadamente tóxico, y eso en cuanto a patología aguda, en cuanto a la patología crónica que van a desarrollar a lo largo del tiempo, es presumible que sean las mismas que las que provoca el tabaco, más estos nuevos componentes que no sabemos cómo van a actuar. Pues Gador Ramos, gracias por haber estado con nosotros, desde luego es un peligro que está al alcance de todos. Un saludo. Bueno, nosotros seguimos hablando de salud, en este caso desde otro punto de vista, porque Canarias lidera las listas de espera por una operación quirúrgica. Esa incertidumbre de tantos pacientes en el archipiélago puede durar incluso hasta más de un año. Las listas de espera quirúrgicas en Canarias baten récord. El número de pacientes que soportan más de seis meses de espera en esta lista se ha disparado un 25,49%. Una vergüenza. Hay gente que los pobres se mueren y no lo han llamado. Por centros sanitarios, la mayor demora media la sufren los pacientes del Hospital Universitario de Canarias, con 198 días, seguido por el Hospital General de La Palma y de La Candelaria, en Tenerife. Mi tío sí, está esperando que lo llame, porque le tienen que operar más bien, quitarle el riñón. Y es una cosa urgente. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Pues ya unos tres meses más o menos. He puesto reclamaciones y me han dicho que estoy en lista, pero que hay que esperar. Y llevo ya 13 meses esperando más tres, casi 16 meses. Me da sentimiento de rabia de esperar tanto tiempo y que no llamen a uno. Yo estoy atado muy aburrido esto. Una situación que desespera, sobre todo a pacientes de traumatología, oftalmología y cirugía general. 16 meses lleva esperando Antonio Rodríguez, ese testimonio que acabamos de escuchar, para poder ser operado. Y asegura que está aburrido, que ya no quiere seguir esperando más. Saludamos a Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico Canario. Buenas tardes, Levi. No sé si nos escucha Levi. Señor Cabrera, buenas tardes. Uy, justo parece que tenemos... Pues parece que no podemos establecer esa conexión con Levi Cabrera, que no nos escucha. Ahora sí. Señor Cabrera, nos escucha, buenas tardes. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos con los datos. Tres de cada diez canarios tardan más de seis meses en ser operado. Desde el Sindicato Médico, ¿cómo valoran estos datos, estas cifras? Sí, es un dato terrible e inaceptable. Y todo viene del privado de la falta de infraestructuras y recursos que tiene Canarias en sanidad. Pueden haber problemas puntuales de gestión, pero realmente es que estamos infradotados para la población que atendemos. Por ejemplo, en Tenerife, que tenemos un millón de habitantes, es que la legislación dice que deberíamos tener cuatro hospitales terciarios, un hospital por cada doscientos cincuenta mil habitantes, tener uno o dos comarcales y además entre cincuenta y sesenta centros de salud. Es algo que venimos arrastrando históricamente y va a ser muy difícil que sin hacer una inversión mucho más potente y luego tener más infraestructura y atraer a profesionales para poder dotarlas de recursos humanos, va a ser muy difícil poder contrarrestar esta última posición en la que estamos constantemente en el tema sanitario en España. ¿En qué especialidades se concentran más personas esperando por una cirugía aquí en Canarias? Parece que hay más inciertos. Parece que no podemos establecer. Dije de nuevo que no haya oído la pregunta. Le repito la pregunta, ¿en qué especialidades se concentran más esas listas de espera? Ah, sobre todo traumatología y... Bueno, parece que tenemos un problema de conexión con Levi Cabrera. Vamos a escuchar las palabras del consejero de Sanidad del gobierno de Canarias al respecto. Estamos cambiando la tendencia del crecimiento de manera clara. Es decir, ahora mismo estamos creciendo todavía, desgraciadamente estamos creciendo, pero ya crecemos a la mitad de lo que venía. Porque hemos priorizado el colocar muchos más recursos en el sistema sanitario. Pero no podemos pensar que cambiamos una tendencia y una situación como esta de la noche a la mañana. Lo que hay que hacer es ser perseverante. Bueno, lo cierto es que son muchos los canarios que al final son los que sufren esta lista de espera para poder ser sometidos a estas cirugías, a operaciones. Lo seguiremos muy de cerca, seguiremos abordando este asunto. Pero ahora cambiamos radicalmente. Miércoles de Semana Santa y como todas las Semanas Santas en Canarias, las miradas están puestas concretamente al sur de la isla de Tenerife, en Adeje. Este municipio vuelve a ponerse el manto de fervor, de devoción para representar la Semana Santa en uno de los actos más esperados. Hasta allí se ha ido Gonzalo Bon. Sí, y precisamente nosotros nos encontramos justo en uno de los puntos más importantes donde se va a desarrollar parte de esa obra. Y vemos al equipo creativo como está ultimando todos esos detalles. Llevan meses trabajando, hay que decir, Alberto, un gran trabajo, pero que finalmente se ve recompensado. Sí, nosotros prácticamente desde que termina la Navidad ya estamos inmersos en los preparativos de Semana Santa y sobre todo de la representación de La Pasión, que lleva mucho trabajo escenográfico y gracias a todo este amplio equipo con experiencia durante todas estas ediciones, pues desarrollamos estas escenografías. Son 27 años ya, imagino que orgulloso de haber llegado hasta aquí. Sí, desde el año 96 que comenzó La Pasión en la calle, porque la iglesia, pues su techo se colapsó y se salió a la calle la representación de La Pasión. Desde esa edición, desde ese año, desde el 96 hasta la fecha, a excepción de los dos años de parón que tuvimos con el tema de la pandemia, ha ido creciendo La Pasión y es lo que hoy se ha convertido. Además, este año tenemos novedades, no sé si tú me las podrías revelar. Bueno, quizás la principal novedad es la incorporación de una nueva escena a La Pasión, que es la expulsión por parte de Jesús de los mercaderes del templo y luego parte de las escenografías que todos los años vamos enriqueciendo. ¿Cuántos meses lleva trabajando, Alberto? Pues prácticamente, como te comentaba, desde Navidad nosotros ya estamos inmersos en La Pasión. Además, lo más curioso, que aquí participan gran parte de los vecinos. ¿Cuántas personas son las que se involucran en todo este trabajo? Pues, aparte de todo lo que es el equipo de trabajo del ayuntamiento, a nivel actoral, pues los vecinos y vecinas cada año participan de forma amateur en esta pasión y estamos hablando de en torno a 300 personas, vecinos y vecinas de ADG, que hacen grande y hacen única esta pasión. Además, muchos de ellos son amateur. El 95% de todo el elenco es amateur. Siempre se convoca un casting para esos personajes principales, donde participan personajes que han desarrollado este año el papel de Herodes y otro año hacen de Apóstol. Pero, vamos, que sí que suele rotar esos papeles entre personas del pueblo que siempre participan y han enriquecido, como te comentaba, esta pasión. Muchas gracias, Alberto, por atendernos. Volveremos en unos minutos porque nosotros nos meteremos en las entrañas de toda esa obra que se está planificando para el próximo día. Además, una obra que se ha consolidado con muchísimo trabajo. Bueno, pues una representación que van a poder seguir en directo en esta casa, en Televisión Canaria, el viernes a partir de las 12 del mediodía. Sin duda, uno de los titulares de la jornada de hoy pasa por esa, bueno, pues esa historia de Ana Obregón, que recurrió a la gestación de su rogada y que, bueno, hoy hemos conocido que se trata de su nieta, hija de su hijo fallecido hace tres años. Estos son algunos de los titulares que hemos podido leer en la prensa en el día de hoy. Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Álex y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él. Bueno, entonces, solo unos minutos abordaremos este giro en la historia de Ana Obregón con Mario Santana desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista psicológico y emocional, porque también vamos a estar con Leocadio Martín. Pero lo cierto es que muchos se van de vacaciones, ya puertos, aeropuertos y también los alojamientos turísticos están poniendo ya ese cártel de alta ocupación. Y también otro punto de vista, ¿qué hacemos con las mascotas? ¿Cómo transportarlas? Se lo vamos a contar todo aquí en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. Por fin llega el esperado momento de hacer la maleta. Tenemos la ropa, la ropa interior, el NCC y, por supuesto, no nos olvidemos del bolso de la playa. E irnos de vacaciones. Adiós, adiós, adiós. Pero, ¿qué va a hacer con su mascota? ¿Sabe que en Semana Santa la tasa de abandono aumenta un 40%? A continuación, les damos más detalles aquí en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta. Llega el momento de cambiar de tercios para abrir nuestro espacio dedicado a la nutrición. Una sección que hoy nos va a servir precisamente para analizar algunas curiosidades de la alimentación que ya les aseguro no les va a dejar indiferentes. Ya en su día hablamos de mitos alimentarios, pero hoy vamos a atender a la otra cara de la moneda, a ciertos hábitos que hemos incorporado en nuestro día a día y que Pablo Chueca no son tan adecuados. Efectivamente, Pedro. Hoy vamos a abrir el cajón de los secretos de la alimentación. Vamos a hablar sobre ciertas curiosidades, ciertos hábitos que incorporamos de manera errónea a nuestro día a día y lo vamos a hacer, como no, con Berta Pinto, nutricionista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, antes de entrar en materia, como siempre, nosotros hemos querido salir a la calle para hacerle alguna pregunta a los canarios sobre ciertos hábitos que pueden incorporar en su día a día. Por ejemplo, ¿son los canarios de quitarle la guilla ese que hay por encima del yogur? ¿Son los canarios de quitarle las pipas a la sandía? Pues vamos a ver con lo que nos encontramos. Se la quito. Pero más bien es por, no sé, costumbre y como que no me da buena espina. Se la quito. Porque no me gusta, como que sale media ácida. Me la bebo. La tiro, la tiro. Pues no me gusta. Yo es que lo remuevo todo, entonces ya se mezcla y me lo como con el aguilla y con todo. No, yo se las quito, por si acaso es medio atragante. Se la quito también, pero como poca sandía porque tampoco me gusta. Las quito. No me las voy a tragar, ¿no? Si son las pipas blancas o las dedos, si las negras no, las negras se las quito. No me gusta, porque al masticar no me gusta masticar esa dureza de la pipa. Pues verdad, es mayoría aplastante. La mayoría de la gente quita el agua y el yogur y quita las pipas y yo tengo que reconocer que yo a esos dos hábitos me sumo. Pero no vamos a desvelar si la gente está en lo correcto, si yo estoy en lo correcto o si estoy en el error. Vamos a empezar por otro asunto. Vamos a empezar hablando de sueño, porque siempre nos enfocamos en aquellos compuestos que no nos ayudan a dormir, como puede ser la cafeína, pero luego hay otros alimentos que sí que nos pueden ayudar a conciliar el sueño. Así que hoy vamos a repasarlos. A mí saber eso me va a venir muy bien. Pues si quieres, vamos a empezar hablando de esos alimentos que nos van a ayudar a conciliar mejor el sueño. ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que tienen que contener esos alimentos? Vale, pues los alimentos que son buenos para dormir normalmente son ricos en triptófano y lo que hacen es que ayudan a producir melatonina y serotonina y eso nos ayuda a regular el ciclo del sueño. Triptófano. ¿Podríamos explicar un poquito qué es ese triptófano? Sí, el triptófano es un aminoácido de los 20 que tenemos en el código genético, pero sabemos que ese aminoácido no lo produce nuestro cuerpo endogenamente, entonces lo tenemos que recibir a través de la dieta, de nuestra alimentación. Por eso es interesante que consumamos alimentos ricos en triptófano. Hay muchos suplementos, pero también muchos alimentos ricos en ese triptófano. Vamos a mencionar algunos de ellos para saber cuáles tendríamos que consumir para poder dormir mejor. Vale, pues aquí los tienes. Tenemos, por ejemplo, la yema de huevo, que es un alimento que es bastante rico en triptófano. Los plátanos, siempre hemos escuchado, ¿los plátanos nos ayudan a dormir? Pues sí, los plátanos nos ayudan a conciliar el sueño. Los lácteos, los frutos secos, que en este caso tenemos las almendras y las nueces, y en último lugar tenemos el pavo. También hay otros alimentos, como pueden ser los pescados azules, que también son ricos en omega 3 y que lo hemos hablado en otras ocasiones, que nos ayudan a regular ese sueño. Bueno, es muy interesante. Yo no sé hasta qué punto va a ser recomendable que una persona que pueda tener acidez de estómago se coma un plátano antes de dormir, pero bueno, es interesante saber que estos alimentos nos van a ayudar a conciliar mejor el sueño. Bueno, vamos a continuar ahora entonces y lo vamos a hacer hablando de vitamina C. Yo no sé tú, pero a mí siempre que se habla de vitamina C, lo que se me viene a la cabeza son las naranjas, no sé por qué. Sí, pero bueno, hay muchos alimentos que son ricos en vitamina C, incluso más que las naranjas, entonces hoy vamos a hablarlo. Pero si te parece, vamos a empezar a ver por qué esa importancia de la vitamina C. Bueno, pues la vitamina C, lo principal es que tiene efecto antioxidante, captador de radicales libres, nos ayuda en el crecimiento y la reparación de los tejidos y es muy buena para la vista. Por eso siempre hemos asociado, por ejemplo, las zanahorias con que nos ayudan a la visión. Luego, nos ayudan a la absorción de hierro, en este caso, los alimentos que son de origen vegetal, pues ahí, por ejemplo, las legumbres, combinarlas con algo de vitamina C va a hacer que ese hierro se absorba mucho mejor. En personas que tienen anemia, pues sería muy interesante. Y luego nos ayudan a regular el sistema inmunitario. O sea, que como siempre hablamos, que hemos hablado muchas veces en esta sección de la vitamina C, tiene unas propiedades increíbles. A mí lo que me está llamando la atención, Berta, te hablaba de naranjas cuando empezamos a hablar de vitamina C y veo que aquí tenemos un bodegón de alimentos ricos en esa vitamina, pero no están las naranjas. Claro, es que, bueno, las naranjas contienen vitamina C y tú lo puedes ver en suplementos vitamínicos que tomamos y normalmente tienen ese sabor a naranja, pero luego hay otros alimentos que también tienen vitamina C, como son la papaya, los pimientos, el brócoli, el kiwi, por ejemplo, tiene el doble de vitamina C o casi el doble de vitamina C que la naranja. Eso sí, serían dos piezas de kiwi, no una, sino dos piezas. Porque si piensas en la naranja, normalmente es más grande. Pues en el caso de los kiwis serían dos. Bueno, pues muy interesante saber que todos estos productos tienen más vitamina C aún que la naranja. Y ahora sí llega el momento de pasar a la acción y vamos a hablar de esos secretos, de esas curiosidades que hablábamos al comienzo y lo vamos a empezar haciendo pues con esta taza de leche que hemos calentado. Y yo te voy a decir lo que yo haría si me fuera a tomar esta taza de leche. Oye, esta capita que está aquí, esto, esto, eso que está ahí, nata. Esa nata yo hubiese hecho esto, pero de entrada. Lo he hecho bien, Berta. Bueno, no se separa ni de la cuchara, ¿eh? Imagínate cómo está desde condensada esa nata. ¿Sabes que no sería muy correcto llamarlo nata? Pues mira, ya, primer error, primer error. Vale, pues las propiedades de esa peliculita que se forma encima de la leche es que sobre todo que contienen gran cantidad de proteínas. En este caso la lactoalbúmina, que es una proteína que hace que digeramos un poquito mejor la leche, por ejemplo. Bueno, tiene beneficios. Puedes quitarla, si en este caso pues no te gusta, yo te entiendo, ¿no? Que la textura igual no te gusta, pero sería beneficioso también comerla. Es una textura un poquito dudosa, pero entonces lo que estamos hablando es de que lo correcto quizás sería revolver esa taza de leche, intentar que esa nata se diluyera en esa leche y no eliminarla porque tiene nutrientes que nos van a resultar interesantes. Claro, podrías probar a ver qué tal revolviéndola, qué tal lo sientes, pero sí, sería interesante porque tiene algunos nutrientes que igual lo pierdes cuando quitas esa nata. O sea, que hablamos de eso, de alta cantidad de proteínas, alta cantidad de vitaminas, fácil de digerir. Esa nata va a ser beneficiosa. O sea que, contra todo pronóstico, yo siempre me he equivocado entonces en este hábito, no deberíamos de quitar esa nata de la leche. Y ahora vamos a por el yogur. Vamos a por el yogur que aquí... Vale, ¿cómo te comes el yogur? A ver, ¿qué suele hacer? Yo lo que haría, destaparlo lo primero, ¿no? Para empezar está bien. Para empezar está bien porque tapado es imposible. Y mira, pues yo lo destapo y aquí está ese liquidito que yo haría... Ahí está, quitando el liquidito. Con cuidado porque hay veces que lo he hecho y se me ha caído el yogur entero, tengo que reconocerlo, pero ese agüita fuera... ¿Y por qué quitas el liquidito? Pues porque el aspecto... Este no tenía mucho, pero el aspecto... Te pinta como raro, ¿no? Me genera dudas, no te voy a engañar. Pues ese liquidito también contiene muchas proteínas que son interesantes en el yogur. Además es rico en sales minerales, es rico en fósforo, rico en calcio y puede ser beneficiosa para el organismo. Entonces, la idea es que si normalmente quitamos el líquido que sepamos que no pasa nada por tomar el líquido y que puede ser beneficioso tomarlo. Un truquito, pues puedes revolverlo también, como decías con la leche, pues revolverlo dentro del yogur y te lo tomas. O sea, que en verdad lo correcto vuelve a ser dejar ese líquido porque es suero lácteo, tiene unas propiedades, tiene muchos nutrientes que van a hacer que el yogur pues sea más nutritivo todavía. Sí, tú sabes la proteína whey que normalmente utilizan los deportistas en los gimnasios y demás, pues se obtiene de ese suero del lácteo. Entonces, puede ser interesante obtener esa proteína. O sea, que hablamos de una sustancia de gimnasio. Sí, bueno, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Con motivo yo la quito, no sé si se habrán dado cuenta, pero gimnasio, hace tiempo que no piso un gimnasio. Bueno, ¿y pasamos a la sandía? Y pasamos, sandía fresquita, hace calor. Venga, pues muéstrame, muéstrame cómo la tomas, la sandía. Pues mira, esto sería muy sencillo. Lo primero que haría, lo primero que hago siempre. Fuera pipitas. Ya, lo que me temía. Esto sí está bien. La gente lo decía, que no se las comían. Bueno. ¿También está mal esto? A ver, yo simplemente te digo, las pipas de la sandía se pueden comer, no hay ningún problema, son totalmente seguras y no van a ser indigestas. Además, contienen carbohidratos, contienen proteínas, tienen alto contenido en agua, contienen fibra. Entonces, por poder, puedes tomarte las pepitas de la sandía. Tampoco me lo hubiese imaginado la vida. Hay algunos nutrientes que pueden ser interesantes. No sé. ¿Qué opinas? Pero, ¿y no podemos atragantarnos? Como decía una señora al comienzo, ¿no puede ser peligroso para...? En este caso, no. Hay pipas, desde luego, que no deberíamos de comer. Por ejemplo, la pipa de un albaricoque. Pues no nos vamos a comer la pipa de un albaricoque. Pero en este caso, en el de la sandía, no hay duda. Te lo puedes comer sin ningún riesgo. Y encima, tiene algunos nutrientes que pueden ser interesantes. Sí, hay pipas que podemos correr el riesgo de quedarnos sin dentadura si intentamos comerlas. Yo te voy a decir una cosa. En fin de año, con las pipas de las uvas, suelo pasarlo mal. Claro, pero es que ahí vamos muy rápido comiéndolas. Bueno, Berta, pues, hemos desvelado todos estos secretos, todas estas curiosidades sobre la alimentación, hábitos erróneos que incorporamos al día a día. Yo, por lo menos, fallaba en los tres que hemos abordado hoy. Pero creo que es momento de no abrir una ventana a la calle porque, sobre estas curiosidades, los canarios también tienen inquietudes que quieren trasladarte. Si te parece, vamos a escuchar la primera pregunta que te plantean. ¿Es cierto que los tomates son mejores cocinados? Bueno, lo ideal sería que comiésemos los tomates en su forma entera porque contienen la vitamina C y, si los cocinamos, va a perder parte de esa vitamina C. Pero también es interesante que sean cocinados porque contienen ese licopeno, que es lo que le da el color rojo a los tomates y puede ser un antioxidante interesante. Entonces, al final, bueno, creo que debemos compensar y comerlo tanto entero como cocinado. Yo te voy a reconocer que no soy muy yo de tomate, pero qué bueno está ese tomate untado, ese tumaca con un poquito de amos de grano. Eso es maravilloso. Bueno, contestada la primera pregunta, vamos a formularte la siguiente. Vamos a ver qué es lo que te han preguntado. ¿Es mejor comer la fruta entera o cortada? Bueno, nutricionalmente hablando, la realidad es que no hay mucha diferencia. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que si nosotros cortamos la fruta, realmente si la vamos a guardar, la tenemos que guardar refrigerada y en un recipiente cerrado, ¿vale? Eso sí que tenemos que controlarlo. Y luego lo que hacen en los supermercados de la fruta cortada y dejarla a temperatura ambiente, pues no se debería de hacer. Entonces, tenemos que intentar que si cortamos la fruta, que se mantenga en refrigeración. Es una cuestión muy de moda porque últimamente también, pues eso, los supermercados ya nos lo dan todo hecho con la frutita troceada. Claro, pero ahí la indicación sería que esa fruta troceada estuviese dentro de una nevera. Perfecto, Berta. Pues si te parece, vamos ya con la tercera y última pregunta. Vamos a ver qué es lo que te pregunta la gente de la calle. ¿Es saludable para nuestro organismo comer pescado crudo como el sushi? Bueno, saludable es. No tiene por qué no ser saludable, pero sí que es verdad que si vamos a comer pescado crudo en casa, sí que tenemos que congelar primero el pescado, ¿vale? Y luego descongelarlo para poder consumirlo. Y luego en el caso de las embarazadas, pues sí que ahí tendríamos que tener ojo, pero puede ser perfectamente saludable. Yo aquí tampoco voy a tener problemas porque también te reconozco que también el pescado guisado, a la plancha, fritito, pero crudo, no me hace mucha gracia. Bueno, Berta, pues muchísimas gracias como siempre por traernos toda esta información, por sacarnos de duda con todas estas curiosidades. Y Pedro, Wendy, yo no sé si ustedes serán del equipo Pablo que comete todos estos errores, pero ya lo saben, nata de la leche, ok, suero del yogur, ok, y las pipitas de la sandía le van a dar ese toquito crunchy. Yo soy de tu equipo siempre. Qué rico, yo. Cometían algunos de esos errores, pero hoy me han quedado muchas cosas claras. Y yo, por supuesto, un sushi. Gracias, Berta. Por favor, por favor, eso no lo permito. Bueno, pues con esas claves nos quedamos gracias a los dos. Y bueno, nosotros volvemos otra vez a hablar de ese campus de aviación que se está llevando a cabo en la isla de Tenerife. Antes habíamos dejado a nuestra compañera Naomi Vera ahí haciendo la señalización de las salidas de emergencia. Y ahora creo que se ha pasado a la cabina, al simulador. No sé si ella va a manejar ese avión. Adelante, Naomi. Lo de tripulante de cabina no se me dio muy bien, pero vamos a ver qué tal se me da ser piloto de un avión. Como ven, ya estoy en la cabina y me acompaña por aquí pues Cristo, que él es piloto y responsable de este simulador. Cristo, yo no sé qué va a salir de aquí hoy, pero yo lo voy a intentar. ¿Qué tal, Naomi? Lo intentaremos. Bueno, bienvenidos a Broker y a este simulador de 7300-800. Y nada, te voy a explicar un poco cómo intentar aterrizar un avión comercial. Venga, pues vamos a ver qué tal se nos da. Lo primero, estoy viendo muchas fotos y me imagino que la gente en casa dirá ¿para qué sirve todo eso, no? Sí, afortunadamente antes de volar un avión comercial se hace un curso específico durante dos, tres meses donde se aprende todo el avión y sus procedimientos y demás. O sea, que todo tiene su proceso. Pero, ¿cuál digamos que es lo primordial para aterrizar un avión? Bueno, lo importante es saber volar. Pero si no has hecho el curso de piloto, pues yo te enseño un poquito. Venga, pues vamos a ello. Vale, pues nada, las manos en los mandos. Vamos para allá. Estas serían las manos de vuelo y las palancas de potencia. Lo importante, para poder aterrizar tenemos que ir reduciendo la velocidad. Quitamos potencia. Con tu mano izquierda. Vamos para acá. Vamos potencia hacia atrás, del todo. ¿Para atrás del todo? Sí. Ay, mi madre, a ver si no lo voy a estrellar yo nada más en la primera prueba. Vamos a ir, súper importante, bajar el tren de aterrizaje, tiramos un poquito hacia atrás y lo bajamos. Eso. Aquí ya tendríamos lo que vendría siendo el tren de aterrizaje fuera. Sí, cuando tengamos las tres luces verdes estaría abajo y bloqueado. Vale. Vamos a poner ahora un poquito de flap, levantamos y lo llevamos a la posición de 15. ¿Esto qué sería exactamente, Cristo? Para la gente que no lo sepa de... Los flaps, que se hizo muy famoso con el accidente de Spanair, son unas superficies que incrementan el ala y la curvatura. A la hora de reducir la velocidad, podemos mantenerlo más tiempo en el aire porque aumenta el tiempo que el viento pasa por encima del ala. Vale, genial. Bueno, ya estamos llegando al aeropuerto Tenerife Sur. Estamos viendo ahí al fondo la montaña del Médano. Ahí vemos la pista, ¿ves la pista? Y la pista la vemos por ahí enfrente, que es más complicado, me imagino, que aterrizar, ¿no?, que despegar. Bueno, las dos cosas tienen su punto interesante y su punto crítico o su complicación, si sucede algo. Pero bueno, aterrizar, hay que ver ahí la magia del piloto. Pues vamos a ver qué tal en mi primer día como piloto de vuelo. Ahora vamos bien, vas bastante derechita, estamos un pelín altos, pero vamos bien, ya vamos de segunda hacia la pista. Ahora leeríamos la lista de comprobación antes del aterrizaje, que siempre vamos haciendo listas de comprobación durante todo el vuelo. Genial. Y ya tenemos ahí la pista, madre mía. Ahora tienes que poner la mano izquierda aquí y cuando yo te diga le quitas toda la potencia, ¿vale? Toda hacia abajo, ¿verdad? Hacia atrás, sí. Y cuando estemos más o menos sobre la pista simplemente tiramos un poquito hacia atrás para parar un poquito el descenso y aterrizar, ¿vale? Estoy hasta nerviosa aquí esto, ¿eh? Suele pasar, ¿eh? Pedro y Wendy tienen que estarme a dos de risa conmigo hoy porque, madre mía, que tenemos la pista aquí. Bueno, los traemos un día a ver si lo hacen igual. Pues sí, es verdad. Que se pongan aquí los dos, a ver si es tan fácil. Venga. Ahí estamos, súper bien. De hecho, súper, perfecto, perfecto. Vamos a ver. Quitamos toda la potencia, ¿no? La quitamos. Aguantamos, aguantamos, aguantamos un pelín, un pelín, un pelín. Ahí está. Ahora bajamos hacia adelante para bajar en la rueda de morro. Perfecto. Y frenamos. Bien. Y estas dos palanquitas que están aquí, las levantas hacia arriba, hasta donde te permita. Eso es. Ya notamos que se va frenando un poquito, ¿verdad? Vamos a ver que se va frenando, comprobamos que se activan las reversas, que el avión va frenando y mantenemos muy importante el centro de pista. Bueno, pues ya hemos aterrizado, Cristo. Y bastante bien, ¿eh? Mejor de lo que me pensabas. Pues un lujo, de verdad. Gracias, Cristo, por hacernos este vuelo express. No se me ha dado tan mal, Wendy y Pedro. Yo creo que a lo mejor me voy a venir por aquí, por Bruker, por la academia. Y así, pues, nos sacamos un curso de piloto de vuelo. ¿Qué te parece, Cristo? Nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Nunca se sabe. Pues yo me quedo por aquí, Wendy y Pedro, a seguir aprendiendo en este campus de aviación en Canarias. Contigo seguro, Naomi, que llegamos a buen destino. Muchísimas gracias hoy. Una oportunidad maravillosa para acercarnos a ese estupendo mundo de la aviación. Más cosas. 3 y 43 es la portada de la semana y probablemente de los próximos meses. La conocida actriz y presentadora Ana Obregón confirmaba que ese bebé recién nacido tras un proceso de gestación subrogada en Miami es su nieta, hija de su hijo, Álex, fallecido hace 13 años. En el interior de esa revista, leyendo la entrevista concedida por la conocida actriz, asegura que así ha cumplido una de las últimas voluntades de su hijo. Una entrevista que ha concedido a la revista Hola y que nos ha dejado titulares como este que van a escuchar. Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Álex y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él. Iremos desgranando todos esos titulares. Ya nos acompaña aquí Mario Santana, abogado experto en herencias y colaborador habitual de este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Bueno, hay un batiburrillo de dudas legales respecto a este asunto. La primera, se trata de una nieta biológica, pero ella insiste que es legalmente su hija y así va a acostar en su pasaporte. Mario, ¿se puede ser madre y abuela a la vez? Biológicamente, sí. Sí, en tanto que un hijo puede engendrar a su propia madre. Estamos hablando de insectos, claro. Pues digo que biológicamente sí. En el caso de la adopción, no. Claramente está prohibido por la ley española que una persona pueda adoptar a un descendiente. Y desde luego es una situación socialmente repudiada históricamente de siempre las situaciones de ese tipo de relaciones, que sería la consecuencia de ser madre y abuela a la vez. En España el requisito para acceder a una adopción es tener un máximo de 45 años, una diferencia de edad de al menos 16 con el menor. ¿Puede tener alguna complicación a la hora de venir a España con ese bebé? Sin duda. Si Ana Obregón quisiera adoptar a esta criatura, en España no podría. En España no podría porque incumple dos de los requisitos legales. El primero es que no existe la diferencia de edad porque supera los 45 años por la edad que tiene Ana Obregón. Y el segundo, porque como antes comentamos, en España está prohibido que una persona pueda adoptar a un descendiente. Nadie puede adoptar a su hijo, pero tampoco puede adoptar a su nieto. Bueno, pues en esa entrevista que ha conseguido esa conocida revista también destacaba la conocida actriz y presentadora que está cumpliendo así uno de los últimos deseos de su hijo. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Álex, la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento hológrafo, que existe y es legal. Testamento hológrafo es un concepto que muchos hemos aprendido en el día de hoy y Mario, nos lo vas a explicar y también qué requisitos son necesarios. Es evidente que la señora Obregón ha oído campanas, pero se ha quedado en oír las campanas. A mitad, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque el testamento hológrafo efectivamente existe y es legal, pero requiere la concurrencia de determinados requisitos. El primer requisito es que sea escrito. Ajá. El primero. Luego, eh... Vamos a verlo ahí a través del iPad, Mario, para que la gente lo pueda entender en casa. Sí, el testador debe ser mayor de edad. Bien, si lo cumpliría. Escrito, firmado por el testador, con fecha de día, mes y año, lo que no se produce aquí, si es una mera declaración de voluntad verbal, tampoco que esté escrito por el testador. En esa entrevista, concedida a esa conocida revista, decía que tan solo había sido de palabra, ya hay algo que falla. No, no, es posible. Si es de palabra, no puede ser testamento hológrafo. Ajá. Así de claro. Por eso digo que la señora Obregón ha oído campanas, pero no es adaptable al caso. En caso de una mera declaración de voluntad que le haya hecho su hijo, bajo ningún concepto, podría esto calificarse como un testamento y muchísimo menos como un testamento hológrafo. Seguimos viendo esos requisitos. Sí, luego es recomendable, antes se exigía que firmaran además tres testigos en el testamento hológrafo, porque no nos olvidemos una cosa, pero ¿qué es un testamento hológrafo? Un testamento hológrafo es que yo cojo un pedazo de papel con un bolígrafo y yo ahí plasmo cuál es mi voluntad y se la entera una persona. Por eso la ley nos dice que tiene que ser escrito todo él por el testador con expresión del día, mes y año. Antes exigía tres testigos, ahora ya no, incluso nos dice la ley que si hay tachaduras o cuestiones insertas entre renglones debe ser salvada por el testador. Es decir, oye, que yo en la línea tres taché esto. Que esté todo detallado. Claro, que esté todo detallado. Entonces, claro, el testamento hológrafo, que es que una persona en su soledad coge un papel y empieza a escribir su voluntad, debe de cumplir determinados requisitos mínimos. Que no es tan fácil como parece o como ella ha intentado vender en esa entrevista. No, no, no. No, porque para empezar a hablarnos ha dicho que se lo dijo verbalmente. Verbalmente ya no es un testamento hológrafo. Ya no tiene expresión de fecha, mes y día, etc. Y luego, para que sea válido el testamento, debe protocolizarse ante un notario. Se debe de llevar a un notario en determinados plazos, cuando uno quiera. El notario tiene que adverar, es decir, tiene que comprobar que esa escritura es auténtica y que efectivamente esa persona fue la que redactó el testamento y ahí plasmó su voluntad. Y desde mi punto de vista, y tal, por las declaraciones que nos ha hecho la señora Ollegón, no se cumplen los requisitos para que pueda declararse esa voluntad como un testamento hológrafo. Bueno, desde luego, esa entrevista va a acopar los titulares de la prensa en los próximos días. Nosotros seguimos desgranando todos esos titulares que hemos encontrado. Ha sido muy difícil. El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos. Han sido varias veces y cada vez que no salía, me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. Pues en este sentido, Rocío Núñez, experta en reproducción asistida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es habitual que sean necesarios varios intentos para conseguir esa gestación. Bueno, no es raro. Lo de habitual, hay veces que se consigue el embarazo en el primer intento y hay veces que se necesita más de un intento. Depende mucho de la calidad de los óvulos y depende mucho de la calidad del semen. Entonces, desconozco absolutamente cuál ha sido este caso. Pero no es raro, vaya. ¿Durante cuánto tiempo se pueden congelar esas muestras? Según la ley española, las muestras de gametos, tanto de óvulos como de espermatozoides, se pueden mantener criopreservadas todo el tiempo que así lo decida el paciente. Tienen que ocuparse de, digamos, pagar un mantenimiento anual por conservar esas muestras y los centros de reproducción son los garantes de que se conserven en las máximas garantías de seguridad, etcétera, de forma que una vez que se descongele pues no pierda ninguna calidad. ¿Y quiénes son aptos para donar semen? Estamos hablando, hay aquí dos temas diferentes. Un tema es el de los donantes de semen, que los donantes de semen necesitan una serie de requisitos y además así la ley lo contempla. Tienen que hacerse una serie de pruebas, tanto pruebas físicas, analíticas, psicológicas y una vez que son aceptados pues pueden empezar a donar, pero otro tema es como en el caso este que nos ocupa, que una persona que va a sufrir algún tratamiento que tiene un cáncer, que va a tener una cirugía que probablemente lleve consigo una esterilidad, quiera antes de empezar el tratamiento congelar las muestras de semen para un futuro. Esos ya no son donantes de semen, esos son pacientes que congelan las muestras por propia voluntad. Rocío, quédate con nosotros porque entra en juego también ese concepto de inseminación post-mortem y Mario, creo que nos vas a explicar más o menos en qué consiste, ¿no? Sí, efectivamente, como muy bien ha indicado la experta, tenemos que distinguir los supuestos. El supuesto de que una persona quiera congelar su material reproductivo para utilizarlo en un futuro, como es el caso de que vaya a ser sometido a determinadas cirugías o tratamientos como quimioterapia donde hay un riesgo de que a partir de ese momento incurra en infertilidad. Se puede congelar para un momento posterior. Pero la inseminación post-mortem una vez fallecido, porque como digo, el primer caso es que yo vivo pero ya no soy fértil, utilizo mi propio material genético para reproducir. Pero una vez fallecida la persona, el plazo máximo en el que se puede utilizar ese material reproductivo es de 12 meses, un año a partir del fallecimiento y además solamente se puede utilizar para fecundar a la pareja de esta persona fallecida. Bueno, pues Rocío, que sigues con nosotros hablando de esta inseminación post-mortem y de esas muestras que se guardan, ¿es legal sacarlas de España? Sí es legal si se hace de clínica a clínica, es decir, por ejemplo, un paciente que es extranjero y que por lo que sea pues se ha tenido un problema, ha tenido que congelar muestras de semen aquí en España pero el tratamiento, sus médicos, etcétera, están en otro país extranjero, es legal y de hecho pues así se hace el que se mandan muestras tanto de espermatozoides como de óvulos, incluso de embriones a otros países cumpliendo una serie de requisitos que en este caso pues tampoco sé si realmente los cumplían o no, pero sí es legal el enviar muestras al extranjero. Pues Rocío Núñez, experta en reproducción asistida, gracias por haber estado con nosotros, un saludo. Muchas gracias, un saludo, adiós. Bueno, pues ya estaba también esa explicación, Mario, quédate con nosotros porque vamos a seguir abordando este asunto, en este caso Wendy, desde otro punto de vista. Así es, porque esto no ha sido los únicos titulares que nos ha dejado Ana Obregón en esa entrevista que ha concedido a Ola, ella asegura que no se trata de un capricho sino de cumplir la última voluntad de su hijo, a la esto decía. Esto no es un capricho, esto es cumplir el deseo y la última voluntad de mi hijo. Nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad. Este era otro de los titulares, vamos a analizar quizás la parte más psicológica y emocional de esta historia que está siendo portada hoy de Ana Obregón. Leocadio Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Wendy. Bueno, ya lo hemos escuchado, ella asegura que no es un capricho, que se trata de cumplir la última voluntad de su hijo. ¿Cuál es tu opinión, Leocadio? Hombre, vamos a ver, obviamente doña Ana Obregón tiene una... no ha cerrado el duelo con su hijo y además como hemos oído y esto lleva tres años llevándolo a cabo y entonces, bueno, en cierta forma a lo que se ha agarrado, evidentemente no lo podemos llamar capricho o no capricho, lo que es una forma de agarrarse al recuerdo de su hijo, pero como han estado diciendo tanto los expertos que tienes, que hemos entrado y demás, los que tienes en este momento, no deja de ser una forma bastante poco terapéutica. Yo creo que a la señora Obregón lo que le ha hecho falta en todo este proceso probablemente es la ayuda de un buen profesional de la salud mental para que le hubiera ayudado en cierta forma a superar la pérdida de su hijo que como bien dice ella porque tiene toda la razón del mundo, es algo que no se supera nunca. Leocadio, ella asegura en esa entrevista asegura y señala que quiere que sea una niña sana y feliz porque se lo merece porque ya toca, además incide en que ya tocaba después de estos años tan complicados que le ha tocado vivir. Es como un poco irreal esto, también, es como un poco irreal todo esto que plantea porque en cierta manera lo que estamos lo que estamos oyendo es como una construcción casi, yo me imagino que quienes lo estamos viendo desde fuera y no solo desde un punto de vista profesional suena como algo de ciencia ficción y muy extraño. Yo creo que a mí lo que me preocupa de todo esto es por supuesto en primer lugar la salud de esta niña y el futuro de esta niña como se está comentando en la mesa y por Skype la compañera médico y también me preocupa mucho la salud mental de ella, la salud mental de ella. Leocadio hablando de la bebé otro de los titulares que nos dejaba Ana Obregón es que esta niña va a residir en la misma habitación que tenía Alessandro, su hijo. Wow, también es algo... Va a dormir en el cuarto de su papá de Álex. Es un cuarto en el que no he tocado nada todavía porque no me siento capaz. Iba a hacerle un cuartito aparte pero le dije vas a dormir con tu papá que te va a cuidar como un ángel por las noches. Opinión, ¿crees que podría tratarse de un duelo mal gestionado, mal llevado? Yo creo que ya estamos hablando de una delusión, estamos hablando de... Ella construye una especie de fantasía en la cual la niña restituye a su hijo, la ubica en el mismo lugar donde estaba su hijo que no es solo el lugar ya que nos hablaba al principio del lugar del corazón y demás sino el lugar físico y bueno es algo complejo que bueno más allá de obviamente que aquí como bien ha dicho el experto estamos hablando de algo que podemos poner en duda porque no se ha llevado a cabo por los términos legales tampoco tiene mucho sentido porque en el fondo no es la hija de su hijo suponemos y de otra persona que su hijo no conocía entonces es complicado esto es complicado realmente llevarlo a cabo insisto me preocupa la salud mental de ella pero también me preocupa muchísimo la salud mental de esta niña y cómo pueda crecer en qué entorno pueda crecer bueno con tus palabras nos quedamos gracias Leocadio Martín un abrazo muy grande un abrazo amigo bueno pues ya lo hemos escuchado Pedro esta es alguna de la radiografía que se puede llegar a hacer a esta hora de los titulares que nos ha dejado Diana Obregón y de la pequeña desde luego que sí Mario aquí en este asunto en esta historia que ha causado tanto revuelo que va a ocupar los titulares de la prensa seguramente durante los próximos días entran en juego muchas derivadas desde el punto de vista legal desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de lo ético y de ahí está un poco el debate y la polémica también claro efectivamente continuando con lo que comentaba el psicólogo que decía bueno ella y la niña a mí particularmente me preocupa especialmente la niña el perfil de la madre pues personajes archiconocidos en España que nos ha dejado titulares siempre el último mayor que los anteriores y que tal vez haya una cierta tendencia a la fantasía a crear ese mundo en el que está en la habitación como el niño estarían garantizados los derechos de esta niña de cara al futuro vamos a ver los derechos de la niña para empezar a hablar tiene derecho a la intimidad tiene derecho a la propia imagen pero claro aquí eso tiene que salvaguardarlo quien tiene su patria potestad que en este caso si la patria potestad se la adjudica a la señora Obregón será ella la encargada de representar a la menor y de decidir todas estas cuestiones tengamos en cuenta una cosa ¿cómo funciona esto? ¿cómo funciona esto? vamos a ver en España hasta el año 2010 no se podía inscribir en el registro civil a un menor que fuera el resultado de un vientre de alquiler a partir del año 2010 a través de una disposición los poderes públicos dicen vamos a ver con estas criaturas tenemos que hacer algo no podemos dejarlo ahí en un limbo y entonces permite su inscripción y el requisito que se nos exige es que venga con una resolución del juez del lugar donde se produjo el parto en este caso en Estados Unidos un juez tendrá que dictar una resolución judicial el equivalente a una sentencia en España diciendo que la señora doña Ana Obregón es la madre de esta criatura y ese será el documento que vamos a inscribir en el registro civil y ese es el procedimiento que tendrá que seguir ahora Ana Obregón con lo cual va a tener la patria potestad sobre la niña y va a decidir para bien o para mal al final está en sus manos Mario Santana un placer como siempre tenerte aquí en plato con todas tus explicaciones buenas tardes bueno Wendy seguimos con otros asuntos que son de interés en el día de hoy claro continuamos con otros asuntos por supuesto de interés la semana santa que nos lleva hasta el municipio del sur de la isla de Tenerife a Deje porque ya están preparando los últimos detalles para esa representación hasta allí se ha ido Gonzalo Bon adelante si lo adelantamos antes nosotros ya estamos aquí en el centro cultural del municipio de Deje porque nos hemos metido aquí en las entrañas para poder cómo se está preparando todos esos detalles para el próximo viernes que se va a desarrollar la pasión de Deje Arancha tú eres una de esas costureras espera que voy por el otro lado era una de esas costureras que está trabajando en uno de los trajes más importantes podríamos decir bueno sí es un traje es el paño de pureza que se le denomina que es en la parte del viacrucis y en la crucifixión de Jesús y ahí estamos haciendo apañándolo hasta el último momento para que todo quede ok y todo perfecto y sin riesgos de nada además mucho trabajo ¿desde qué horas están aquí? pues mira desde las 7 y cuarto de la mañana hoy estoy pero bueno no solo hoy todos los días estamos aquí a piñón todas poniendo el 100% o el 1000% y bueno para que todo salga como tiene que salir perfecto seguro que sí muchas gracias Arancha además vemos al resto de compañeras que están ahí trabajando arduamente preparando esos últimos detalles Alberto hoy también podremos ver una película que se va a desarrollar durante la tarde que para las personas que no pueden venir este viernes sí bueno el año pasado con motivo de la pandemia la pasión se rodó a estilo cinematográfico y a excepción de la última escena que fue la crucifixión y si se pudo ver en la plaza de España esa película va a ser proyectada hoy en el nuevo auditorio de Adeje ¿a qué hora la podremos ver? a las 8 de la tarde a las 8 de la tarde aquí vemos también varios trajes que me podrías contar un poco de esto porque vemos que son trajes que ya están prácticamente listos sí ya están asignados además a cada personaje por aquí tenemos la guardia romana y por allí tenemos la guardia del Sanedrín la guardia del templo son muchos detalles los que hay que preparar ¿no? sí cada vestuario tiene sus peculiaridades y pues este equipo humano de costureras que tienen la experiencia para desarrollarlo se empecinan en adaptarlo a esas personas que van a encarnar estos personajes otra de las novedades con Jesús ¿qué es lo que va a ocurrir? bueno pues Jesús José Antonio había sido nuestro Jesús durante 14 ediciones y este año pues ya se ha despedido y el personaje de Jesús lo va a interpretar un nuevo actor que se llama Ignacio esa es una de las novedades también en esta edición muchas gracias Alberto por atendernos y para todas esas personas que no puedan acudir el próximo viernes a partir de las 12 del día aquí en el municipio de Adeje pueden seguir en directo a través de Radio Televisión Canaria esta obra tan espectacular que se ha consolidado durante el paso de los años eso es el viernes a las 12 del mediodía van a poder seguir en directo aquí en Televisión Canaria esa pasión de Adeje nosotros hacemos una brevísima pausa pero ojo que a la vuelta no vamos a estar solos en este plató ahí lo dejo hasta ahora hasta ahora por fin llega el esperado momento de hacer la maleta tenemos la ropa la ropa interior el NCC y por supuesto no nos olvidemos del bolso de la playa e irnos de vacaciones adiós 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 pero ¿qué va a hacer con su mascota? ¿sabe que en Semana Santa la tasa de abandono aumenta un 40%? a continuación les damos más detalles aquí en Ponte al Día ya hemos vuelto de esta breve pausa y lo cierto es que ya quedan horas para que muchos canarios ya dejen sus obligaciones y preparen la maleta para disfrutar de esta Semana Santa y precisamente Naomi Vera ha estado con una pareja de Tenerife que tiene la suerte de preparar maletas no como nosotros para viajar adelante Naomi Carmen y Paco son un matrimonio del municipio de La Laguna que se van de vacaciones esta Semana Santa ¿habrán preparado ya las maletas? vamos a comprobarlo ¿te pongo el pantalón corto? vamos para allá Carmen pues veo que ya tenemos por aquí la maleta ¿verdad? y todo lo que te vas a llevar ¿qué te sueles llevar cuando te vas de vacaciones? normalmente como voy a La Gomera pues no voy a llevar mucho algunas mudas de camisetas ¿verdad? camisas que siempre vienen bien ropa fresquita por lo que veo porque ustedes van a aprovechar para la playa con el pantalón que va pues se pone y ya está ¿hacía tiempo Carmen que no se iban ustedes de vacaciones? pues sí porque ahora con esto de la pandemia y todo restringido pues nos paramos un poquito pero normalmente pues de vez en cuando nos damos sobre todo para las palmas tenemos la ropa la ropa interior el neceser y por supuesto no olvidemos la playa la playa que eso es lo primordial claro porque eso donde más vamos a estar es en la playa y sinceramente pues bueno una maleta sencilla para aprovechar los días y no nos volvemos muy locos ¿verdad? no que va para nada es que no vale la pena para disfrutar no necesita tanto pues Carmen ya lo tendríamos todo ¿no? pues sí y si falta alguna cosa seguramente que no la habría hecha de mente pues vámonos para el coche vamos para allá pues ya solo faltaría el bolso de la playa ¿no? pues sí pues imprescindible si no las toallitas ya lo tenemos todo al 100% ahora a disfrutar de las vacaciones muchísimas gracias para allá nos vamos pues que disfruten qué gusto de hacer maletas David Dennis es presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turo Operadores ¿qué tal? muy buenas tardes parece que los datos acompañan también para esta Semana Santa pues sí afortunadamente hay que decir que estamos muy contentos con la campaña este es el pistoletazo de salida para la temporada de esta temporada esta mini temporada de verano que tenemos en Semana Santa porque son apenas cuatro días los que tenemos para esta escapada y la verdad que nuestro sector muy optimista porque hemos vuelto a la normalidad en cuanto a las altas ocupaciones y problemas para conseguir plazas de avión o de barco y alojamiento por supuesto para nuestros clientes en nuestras agencias de viajes David estamos a miércoles esperan un incremento de las reservas a última hora pues mira hay gente que siempre espera a última hora lamentablemente esas personas ya prácticamente no tienen opción porque si encontramos alojamiento tenemos problemas para conseguir plazas de avión o de barco queda algo pero no a los horarios que nos gustan a todos y por supuesto no en las tarifas que nos hubieran gustado si lo hubiéramos reservado con antelación que esa es una de las cosas que también ha vuelto a la normalidad que los canarios hemos vuelto a reservar con antelación nuestro paquete vacacional de Semana Santa y hemos podido optar a esas mejores tarifas e irnos en los horarios que nos gustan a todos David ¿y cuál ha sido el destino que más ha triunfado en estas mini vacaciones de Semana Santa? Pues mira este año hemos vuelto a los destinos de playa Lanzarote Fuerteventura Tenerife Gran Canaria son las islas con mayor demanda pero eso no quita que destinos de islas menores como puede ser La Gomera o La Palma ya hayan colgado el cartel de completo en hoteles como el Jardín Tecina que ya hace un par de semanas que ha colgado el cartel de completo no solamente con residentes canarios sino el turismo internacional que visita nuestra comunidad y también de peninsulares que vienen a visitarnos Pues David Dennis nos congratulamos de esos buenos datos de cara a esta Semana Santa esperemos que todo el mundo pueda disfrutar de unos días de descanso un saludo Perfecto muchas gracias buenas tardes Saludos Bueno y nosotros en esta Semana Santa lo que también queríamos abordar hoy les habíamos comentado antes de irnos a publicidad que no íbamos a estar solos pues bueno cumplimos nuestra promesa y es que muchos deciden irse de vacaciones pero ¿qué hacemos con nuestras mascotas? Pues no se preocupe porque hoy nos acompaña en este plato María Luisa Fernández presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife que nos acompaña y además Martín su hijo buenas tardes Hola buenas tardes Bueno ¿qué hacer con las mascotas en estas fechas de Semana Santa y de tanto viaje? ¿qué debemos hacer? ¿cómo plantearnos estos días? Bueno hay muchas opciones cada vez más la gente viaja con sus animales sobre todo con sus perros que es con los que es más sencillo viajar ¿no? En caso de no poder viajar con el perro siempre hay residencias caninas en las que poder dejarle que además son sitios en los que los animales lo pasan francamente bien conviven con otros perros y es también un aliciente para ellos como si fuera un campamento de verano Claro que nos lo hemos presentado y tenemos aquí un invitado especial a Astro que antes estaba mirando a cámara y ahora se nos ha girado que te vea todo el mundo Astro lo bonito y tranquilo que está aquí con nosotros María Luisa para todos aquellos que desean viajar en Semana Santa con animales en este caso con perros ¿qué consejos debemos de tener a la hora de transportarlos? Depende un poco del tipo de transporte que se vaya a hacer si se hace en coche es cierto que los animales deben de estar por lo menos separados físicamente del conductor lo más práctico es tener como tenéis aquí en el plató un transportín de este tipo que esté homologado en el que el perro pueda meterse ponerse de pie y darse la vuelta para poder hacer un viaje cómodo en caso de perros más pequeños se pueden llevar en transportines más pequeños también y siempre aquí los viajes no son muy largos dentro de las islas pero siempre es bueno controlar los tiempos no conviene que estén más de dos horas de continuo en el coche hay que bajar hay que salir hay que estirar las patitas un poco y poder beber y comer algo claro que es importante esos consejos sobre todo cuando viajamos con las mascotas vamos a ver luego cómo podemos meterlos en los transportines para trasladarlos y demás nosotros hemos querido salir a la calle para preguntarles a todos los canarios cuando deciden viajar qué hacen con sus mascotas y esto nos han respondido yo se lo dejo a ella o ella se viene para mi casa que es prácticamente lo mismo normalmente me lo suelo llevar en caso que no pudiese se lo dejaba a mi madre buscar a alguien que lo saque mínimo las par de veces al día muchas opciones hay pero siempre es difícil solemos coger apartamentos y hoteles en los que se permitan mascotas yo lo que suelo hacer es con antelación pues buscar sitios donde me permitan estar con mascotas en restaurantes con mascotas ir a playa de perros en la medida de lo posible para estar despreocupada cuando intenta para que sea pues distraerse mentalmente pues fíjense que tranquilito que a gustito está Astro con nosotros aquí en Ponte al Día nosotros encantados también de tenerle hablando de las vacaciones y de los destinos normalmente también en Semana Santa es un periodo vacacional en el que acudimos a la playa y otro asunto que queríamos tratar es que bueno pues que no existen muchas playas en las que se permita el tener perros eso es una complicación que dificulta a muchas personas que tienen animales sí yo creo que es algo que se está solucionando ya cada vez hay más demanda de que haya playas para perros y cada vez hay más playas de perros lo cierto es que no todos los perros se lo pasan bien en la playa yo por lo que me toca con Astro Astro lo pasa fatal en la playa probamos una vez a llevarle y no le gustó si no le gusta a un animal es mejor no hacerlo se prueba una vez y ya está pero para los animales que sí que disfrutan en la playa pues es un momento de estar con sus propietarios relajado divertido y del que se puede disfrutar mucho tanto los perros como nosotros disfrutamos siempre sin molestar a la persona que tienes al lado siempre agüita estar bien hidratado y Astro es muy tiene mucha telegenia sí 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 está cautivando a todo el mundo bueno aquí tenemos también en plato un transportín porque lo cierto es que para que vayan viajen en este tipo de transportín es importante que cumplan una serie de requisitos no sé si nos puedes mostrar María Luisa cómo hay que transportarlo sobre todo hay que calcular bien el tamaño de ese transportín ¿no María Luisa? sí sí lo que estábamos hablando antes tiene que poder meterse bien que se ha metido muy bien pero ahora quiere salir le vamos a dejar así un poquito tiene que poder meterse bien tiene que poder dar la vuelta que habéis visto que lo ha hecho dentro del transportín y que ponerse de pie eso incluye también el tipo de transportines que van en aviones por ejemplo los animales que tienen que viajar en avión si pesan menos de 8 kilos pueden ir con el propietario que lo lleva en brazos pero si son grandes como le pasa a Astro tienen que ir en bodega y tienen que ir en unos transportines homologados para su tamaño y pues importante también el tema de la ventilación ¿no? sí, sí la que está ventilado por arriba por aquí es cierto que a veces las puertas muy abiertas en animales que son sensibles a lo mejor es mejor que estén un poco más tapados que estén más oscuros un perro no lo pasa mal en un transportín es como si fuera su guarida como una madriguera pero a veces estar viendo todo lo que pasa alrededor pues no es lo más conveniente y hay animales que tienen que ir un poquito sedados ahí es acudir al veterinario de confianza y ellos dan las pautas para ese animal y para ese peso seguimos hablando de vacaciones seguimos hablando de nuestras mascotas y vamos a saludar en este punto a Guillermo Alberto Pérez Andreu que es el portavoz del albergue comarcal Valle Colino buenas tardes muy buenas tardes Pedro muy buenas tardes Wendy bueno notas ustedes un incremento de mascotas abandonadas en estas fechas festivas bueno desgraciadamente ya has conocido por todos que en las épocas de vacaciones muchas de las mascotas pasan a ser una molestia para sus familias y desgraciadamente es un punto en el que nos encontramos con un mayor volumen de entrada por decirlo así en los últimos tiempos afortunadamente hemos mejorado esas cifras dada la concienciación social que tenemos y en la que estamos trabajando muchísimas personas pero seguimos con cifras que son bastante elevadas entonces es por ello que ponemos mucho en valor lo que estaba diciendo ahora doña María Luisa que es que es muy importante también contar con estos lugares donde nos acogen nuestras mascotas cuando nos vamos de vacaciones más allá de todas las posibilidades que tenemos de encontrar lugares donde ya nos permiten acceder con nuestras mascotas de vacaciones entonces principalmente lo que buscamos es eso una concienciación una responsabilidad sobre este asunto porque es verdad que albergues y protectoras en estas épocas nos desbordamos y se hace muy compleja la gestión de tantos animales Guillermo hablando de cifras en concreto no sé si hay cifras que nos puedas proporcionar de ese aumento en el número de abandonos antes de un periodo vacacional si nos vamos a la época de verano podemos estar duplicando o triplicando las cifras abandonos en Semana Santa no viene siendo una época donde se aumente mucho la cifra pero si se nota que en algunos casos los animales en las vacaciones pues pasan a ser molestias y cuando no encontramos donde dejarlos la irresponsabilidad de esas familias de abandonarlos a su suerte y ya muchos de ellos incluso los acercan al albergue sino que los dejan a su suerte en montes en caminos en carreteras y eso es pues algo nefasto donde puede ocasionar accidentes donde el animal puede sufrir cualquier situación que no esperamos o que es desgraciada y una falta de responsabilidad total si van a abandonar por favor que lo hagan en albergues y en protectoras oficiales donde podamos acoger a esos animales y darles el cuidado que merecen nos quedamos con el dato que se duplica e incluso se llegan a triplicar esos abandonos Guillermo ¿se han encontrado con algún caso en el que le van a devolver las mascotas a los propietarios y se niegan a volver a recogerlos? En principio no en principio en esos casos lo que más nos sucede es no encontrar a los propietarios eso sí es un caso que por eso también trabajamos mucho también de la mano del colegio de veterinarios y del resto de protectoras para concienciar la importancia de tener un chip porque la problemática mayor con la que nos encontramos es con esos teléfonos que no dan con ninguna familia o esos teléfonos que ya no existen y que el animal se queda bajo la custodia del albergue sin poder localizar bajo ningún concepto a la familia y pasados los 21 días legales pues ese animal pasa a ser adoptado entonces es muy importante también que se trabaje en eso y que se siga concienciando en la importancia de ponerle el chip a nuestro animal de compañía Pues Guillermo Pérez Andreu portavoz del albergue Comarcal Valle Colino gracias por haber estado con nosotros y ofrecernos todos esos consejos y todos esos datos un saludo Muchísimas gracias a usted por la implicación un saludo Y nosotros ya casi terminando María Luisa ya para terminar brevemente ¿Cómo afectan los viajes a las mascotas para que lo tengamos en cuenta y qué recomendaciones haría de cara a estos días de vacaciones? Pues depende un poco del tipo animal ¿no? Los perros como hemos estado viendo antes se adaptan muy bien a las circunstancias de los traslados de las personas los gatos por ejemplo se adaptan muy muy mal con un gato a lo mejor es más práctico lo que veíamos que comentaba la gente en las entrevistas que vaya una persona a casa y que le atienda no hace falta que vaya todos los días pero que le atienda por lo menos días y día en el caso de otras mascotas se pueden llevar los hámster las cobayas los conejos o a veces los pájaros y si no pues alguien de la familia que te haga el favor de ir a verlos durante unos días pero si hay posibilidad de ir con los perros pues es una vacaciones muy divertidas para ellos y para nosotros María Luisa Astro Martín muchísimas gracias por haber estado con nosotros enseñándonos todos esos consejos a la hora de irnos de vacaciones con nuestras mascotas nosotros a esta hora 2 y 26 abrimos nuestras ventanas afortunadas Amanece en el archipiélago y abrimos nuevas ventanas afortunadas a bordo de un avión rumbo a Tenerife los pasajeros han podido contemplar nuestro majestuoso Teide y en tierra el protagonista continúa siendo el viento en Bajamar se nota la presencia de los avisos por rachas que superan los 70 kilómetros por hora quienes han tenido más suerte han sido los palmeros y palmeras y es que pese a las bajas temperaturas han podido disfrutar de un día radiante las sorpresas se la han llevado en Galdar en Gran Canaria cuando esta mañana despertaban prácticamente en Narnia el día llegó así cada paso una sonrisa y cada tarde cuando el ocaso se despide en Canarias recordamos lo afortunados que somos una danza de nubes que tiene como escenario las cumbres de Gran Canaria y que da paso a noches tan mágicas como esta donde la luna creciente ha cautivado todas las miradas vaya luna y vayas ventanas afortunadas que tenemos en Canarias recta final del programa y queremos saber qué tiempo hace hasta ahora María Muñoz nos vamos con directitos exactamente con directos y arrancamos en Castillo del Romeral en Gran Canaria porque ahí está Isaías Santana Santana Isaías qué tiempo hace a esta hora del día María un tiempo apacible un tiempo propicio para que todos los niños que están de vacaciones puedan disfrutar como nuestro amigo Lucas Clado Ramírez que nos ven todos los días y que seguramente la extradición de los padres ¿puedo ir a la playa? pues claro que podrás ir a la playa porque es que a partir de mañana ni siquiera va a llover cielo es algo nublado sobre todo en la vertiente norte con algunas precipitaciones caerá algo de lluvia en Tejeda y en la vertiente este y sur más nubes que claros rachas de vientos y aviso amarillo por fuerte oleaje en Lanzarote con olas de 4 metros Isaías a ver si te atreves a darte un chapuzón y disfrutar de ese pedazo de día que hace hoy que por cierto mañana también va a mejorar el día pero eso sí con un poquito de viento gracias compañero y ahora nos vamos también a Tenerife ahí está Arguiñe Naomi Vera Naomi Vera en el país muy buenas tardes el tiempo apacible también como en Gran Canaria o no pues aquí en el Porís María como ves luce el sol pero el viento sigue haciéndose notar sobre todo también el fuerte oleaje estas fuertes rachas de viento pues han sido protagonistas sobre todo en áreas metropolitanas pero también en el norte y en el sur de la isla en la zona sur predominan como ven cielos prácticamente despejados con muy poca nubosidad sin embargo en el resto de la isla sí encontraremos cielos más nubosos con alguna lluvia débil a moderada en puntos como la orotava o la laguna pues con esa imagen desde la isla de Tenerife nos despedimos tengan precaución con ese viento y con esas olas nosotros les dejamos ya con el Telenoticias 1 y mañana estamos aquí otra vez mañana volvemos que pasen buena tarde chao chao chau chau Gracias por ver el video.